Gracias. Buenas tardes y bienvenidos al Instituto de la Ingeniería de España. Hoy va a tener lugar, vamos a celebrar la Jornada Europa y África, la Ingeniería y los Enlaces, el Estrecho de Gibraltar. Bueno, este es un asunto que ya ahora van a hablar especialistas y yo sí quiero decirles, como presidente de esta casa y del Instituto, que es una de las cuestiones donde hay ingeniería transversal, que es lo que buscamos habitualmente en los comités técnicos que forman parte del Instituto. Que haya una participación de todas las ramas o de la mayor parte de las ramas de la ingeniería. Antes de nada, quería hacer hoy, tener un recuerdo para José María Pliego, un ingeniero de caminos que formó parte también del Instituto y de algún comité también contigo, presidente, y que estuvo muchos años también interesado en esta cuestión del enlace de África con Europa. Desde este comité de asuntos marítimos y marinos, que también hemos debatido muchas veces si había duplicidad en el nombre de marítimo, pero bueno, hay aquí ilustres ingenieros navales que saben de esto, también de otras ramas, pues el organizar esta jornada nos ha parecido de interés. Y yo quiero, pues, se lo he dicho muchas veces, agradecer la labor de los comités técnicos, porque son los que realmente aportan conocimiento, hacen posible el debate, el análisis de las cuestiones que nos interesan a nosotros, pero sobre todo que interesa a la sociedad que es a la que el Instituto se debe por estatutos y por convicción, como es natural. Y quiero entonces agradecer a los representantes del comité, la organización de la jornada, la participación de los ilustres ponentes que hoy nos acompañan en esta mesa, y naturalmente también la de todos ustedes. Y también, como viene siendo habitual, pues saludo a los que están detrás de la cámara y no están físicamente aquí, pero también nos están acompañando esta tarde. Así que yo les doy las gracias a todos ustedes, saben que esta es su casa, espero que, bueno, muchos venís con frecuencia, pero aquí cualquier asunto de interés, como digo, para la ingeniería y la sociedad española, pues estamos siempre abiertos. Y le voy a pasar la palabra a José Esteban para que haga presidente del comité de asuntos marítimos y marinos realmente la presentación de la jornada. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias, presidente. Bueno, ya no ha dado tiempo y se ha marchado. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Hemos planteado el comité de asuntos marítimos y marinos de este instituto, que está formado por ingenieros de caminos, ingenieros navales, algún ingeniero del ICAI, incluso un ingeniero agrónomo, pero donde hay mayoría de navales y de caminos, como parece lógico, por los temas a los que se dedica el comité, pues un tema en el que veníamos discutiendo bastante tiempo y creo que es un tema interesante que en ningún caso pretendemos plantear un debate sobre qué cosas son mejores o peores, sino también mirar un poco hacia el futuro. Y en ese sentido, lo que sí quiero fundamentalmente agradecer es a los ponentes que se han tomado el trabajo dedicando parte de su tiempo a venir a contarnos lo que nos van a contar y que de alguna manera, al menos es mi opinión, yo los veo en dos grupos no contrarios, sino seguramente complementarios, que son las estructuras fijas y los enlaces marítimos, teniendo en cuenta además que enlaces marítimos en España incluso con África, incluso desde Vigo, por ejemplo, rorros que llevan los coches de Citroën directamente a Marruecos. Y que, lógicamente, en el futuro, este es el único, digamos, estrecho o lugar en el que se enfrentan con una cierta cercanía Europa y África. No está muy claro cuál va a ser el desarrollo de ambas en el próximo futuro, porque todo unas veces pinta mejor que otras, pero lo que es evidente es que nos pongamos como nos pongamos la relación tiene que aumentar. Y el continente africano, en cualquier caso, es el que está más en disposición y también tiene más dificultades para crecer de manera relativa al estatus de crecimiento económico que hoy tiene. Y España está en un lugar periférico en Europa, como todos sabemos, pero de alguna manera hay que procurar que no pasemos de un lugar periférico a un lugar hiperperiférico cuando uno empieza a mirar las estrategias geoeconómicas en el mundo y empieza a ver lo que sucede con la llamada ruta de la seda inversa marítima y no marítima y las tendencias de un lado y de otro, las inversiones de un lado y de otro y de alguna manera, y como sea, hay que procurar que el comercio y los intercambios sociales entre Europa y África puedan tener debidamente controlados una conexión, que no me estoy refiriendo a conexiones ni fijas ni móviles, sino a ambas que sirvan para conectar mejor los dos continentes. Teniendo en cuenta, además, que por alguna razón nosotros también estamos en el extremo, pero más cerca y enfrente del continente americano. Y España podría, de alguna manera, convertirse en un hub para muchas cosas. Pero no quiero hablar más de esto porque yo sé poco, solo sé algo de barcos, pero sé poco en general de este tema, sobre todo del asunto estratégico y del asunto comercial y no quiero coger más tiempo que les pertenece a los ponentes y al caballero que está aquí a mi derecha, que es el vicepresidente del comité, Pascual Peri, que es el que va a introducir el asunto y va a moderar las exposiciones y el no debate, sino el coloquio posterior. Y nada más, yo me voy a levantar de aquí y me voy a sentar ahí porque se ve mucho mejor. Teniendo en cuenta, además, que yo agradezco a todo el mundo que haya venido, pero sí sabemos que tenemos a mucha gente viendo esto por streaming. Así que también a los que están viendo esto por streaming les doy las gracias por la atención. Así que muchas gracias y Pascual, aquí tienes el floor, como dicen los ingleses. Buenas tardes a todos otra vez y hay que apagar. Buenas tardes y gracias por haber venido. Es un debate interesante porque yo lo que quería resaltar después de lo que ha dicho el presidente del instituto y del comité, que cuando hablamos del enlace fijo del estrecho de Gibraltar hay dos fichezas, hay la fichezas del tiempo y la del espacio. No podemos centrarnos solo en la del espacio, también tenemos que ver la fichezas del tiempo. Entonces, esta es la composición de los ponentes y efectivamente hay gente de la tierra, por así decirlo, y gente de la mar. Yo querría hacer una reflexión sobre este tema. ¿Existe ya esa conexión en el tiempo? Eso es lo que debemos analizar porque será previa a la del espacio. Si hacemos un poco de historia, bueno, todos los enlaces que se han hecho en el estrecho de Mesina, en Estambul, el canal de la Mancha, el puente de Oresun, los que hay en Japón, es cuando se ha creado previamente una comunidad de intereses entre los dos extremos que unen las obras fichas. Entonces, por tanto, y sin embargo, hay una especialización de una serie de tráficos que será muy difícil que cambien de un modo de transporte a otro. Por tanto, yo creo que, y para eso tenemos aquí, ahora que presentaremos a los ponentes, que lo importante es crear esa comunidad de intereses entre las dos orillas que queremos unir, teniendo en cuenta, como ha dicho el presidente del comité, que no se trata de unir España como arruesco, se trata de unir Europa con África, que África es muy grande y se tendrá que desarrollar, ya empezará por ahí y que nosotros podemos jugar un papel importante. Debemos centrarnos mucho más en esas relaciones personales, económicas y de comunidad de intereses mucho más que la materialidad de cómo se resuelve. En la ingeniería hay dos maneras de enfocar las cosas, por un lado hay los problemas y por otro hay los ejercicios, los problemas de resolver algo que afecta a las personas y a la humanidad y el ejercicio es cómo lo traducimos en una cosa. cuando sepamos qué relaciones vamos a tener con África podremos saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer para hacer esa conexión, es lo que pretendemos discutir y por lo menos informar en esta reunión. Para eso pues tenemos a don Rafael García Monge en el centro de caminos del cuerpo del ministerio especialista por así decirlo en carretera y secretario general de la sociedad mixta del enlace fijo. José Luis Almazán también ingeniero de caminos del cuerpo del Estado, profesor de la escuela y fundador e impulsor mucho de la sociedad común. Don Marco Basante presidente de la Asociación Internacional de Transporte Internacional por Carretera algo tendrá que decir en todo esto Miguel Pardo Ingeniero Navaldi y José Marecarell director de responsabilidad social y corporativa de Balearia que estos dos tanto por transmediterránea de larga tradición en estos tráficos y Balearia nos hablarán de la participación del mar en esta comisión. Así que por favor Rafael si puedes empezar ahí está no te había localizado 20 minutos perfecto bueno en primer lugar muchas gracias al Instituto de la Ingeniería de España por invitar a SECEXA a exponer un poco su proyecto voy a ser ¿dónde tengo la presentación? ¿es esto? su presentación era esta vale, vale, vale es que me había visto en primer lugar quería recalcar el acierto de la presentación de Pascual de esta jornada cuando ha hablado de una unión de un enlace entre Europa y África efectivamente las dos orillas como él comentaba ya superan el estrecho ámbito de los países para convertirse en un interés común de los dos continentes de Europa y África la presentación que quiero hacer hoy pues la voy a dividir en cuatro apartados primero creo que es inerudible hacer una pequeñísima referencia histórica para continuar con las etapas de ya una vez esas referencias históricas de antecedentes anteriores a SECEXA a la creación de SECEXA después las etapas que ha atravesado el proyecto desde la creación de SECEXA en el 81 hasta el 16 con sus características de trazo y perfil las que quedaron definidas y finalmente los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad como antecedentes bueno pues he puesto un montón de ellos obviamente no voy a hablar de todos pero si es cierto que el interés por la conexión de un enlace fijo entre los dos continentes pues cobra un verdadero impulso supongo que antes lo habría pero cobra un verdadero impulso en el siglo XIX ¿qué motivos qué motiva precisamente este interés? bueno pues en mi modo de ver hay dos motivos uno es el técnico la creación de la máquina de vapor con el desarrollo de los ferrocarriles en Europa bueno vemos que que en España se construye el primer ferrocarril en el 37 que une en Cuba en La Habana con Guimes y y once años más tarde en el 48 pues ya tenemos el Barcelona Mataro ese sería un primer motivo las redes nacionales están creciendo y entonces surge el interés por conectarlas pero sobre todo hay un tema geoestratégico y político que anima a esta unión y es bueno pues a lo largo del siglo XIX las potencias europeas van posicionándose y teniendo muchos intereses en África y cobra especial interés después del tratado de Versalles en el XIX cuando el reparto de África que beneficia fundamentalmente a Francia y al Reino Unido pues potencia este interés entonces no es de extrañar que entre todos los que han estudiado esa conexión a través de la Estrecha de Gibraltar pues haya muchos ingenieros franceses entonces voy a poner muy rápidamente algunos ejemplos los más interesantes no hablo del primero que hizo las primeras líneas Birene porque aquello era más que nada una broma pero bueno aquí el primero que he puesto a finales del siglo XIX el túnel de excavo de Berlier Berlier un ingeniero francés que estuvo trabajando en el metro de París hizo un trazado bajo escena y debió de pensar que esto bueno pues podía ser algo similar así que bueno pues hizo un pequeño un pequeño esquema Ibáñez Ibero pues es nuestro gran ingeniero del primer siglo de la primera parte del siglo XX que estuvo trabajando profundamente en esta conexión durante toda esa primera mitad del siglo este es un primer diseño suyo bastante bastante elemental bueno incluso el dibujo es pues parece knife este otro bueno voy un poco deprisa porque tampoco quiero determe con esto este otro es porque a mí me resulta muy ingenioso simplemente es un tubo sumergido del gallego Herrera en el año 29 que simplemente al al tener un peso inferior al empuje del agua bueno pues estaba bajo la bajo la superficie la superficie del agua y anclado al fondo del estrecho de Gibraltar esto nos recuerda bastante a trabajos posteriores que se han hecho como pueden ser los diques flotantes en en Monte Carlo recientemente hace unos hace unos pocos años aquí una locura de la ingeniería alemana que para superar la crisis del año 29 pues no se le ocurrió más que poner una presa en el estrecho se atravesaría por su coronación y con ello se ganarían terrenos terrenos como lo llamaba él espacio vital europeo que se podrían aprovechar para generar más riqueza bombearía agua del Mediterráneo de lo que quedase de él con lo cual muy salada por cierto no sé yo hasta qué punto se podría en Libia y todas estas zonas emplear emplear para regadías y agua pero bueno y ya para para terminar el de Ibañez Ibérico e Ibero más desarrollado y finalmente uno que a todos yo creo que los que hemos estudiado camino nos llama mucho la atención que es el de Ibañez Ibero yo recuerdo los años finales de los 60 principios de los 70 una una maqueta que había allí preciosa cada vez que estábamos esperando entre clase y clase nos apoyábamos en ella la veíamos y bueno pues aquella desapareció un día y no sé por dónde andera así que vamos a entrar ya con lo que es CECSA y su marco institucional entonces esto CECSA surge y ya hay como un interés de las coronas marroquí y española en en la declaración de FEC un viaje común había habido quizá unos problemas diplomáticos entre ambos países y entonces el rey Juan Carlos pues viajó a Marruecos y en FEC el 16 de junio de 1939 hicieron hicieron una declaración las dos monarquías que la voy a leer porque yo creo que que muestra el interés de ambos países a través de sus coronas de establecer una conexión fíjica y esto literalmente esto las dos partes conscientes de la importancia que en el futuro tendrán las relaciones entre los dos países y entre Europa y África ya estamos aquí metiendo continentes no países han decidido estudiar conjuntamente la viabilidad de una comunicación permanente a través del estrecho de Gibraltar y a este respecto han decidido proceder a un intercambio de información científica y técnica que permitirá la creación de una sociedad mixta bueno esto que fue en junio unos meses más tarde pues vino seguido un convenio de cooperación científica y técnica entre el gobierno del Reino de España y el Reino de Marruecos en donde se creaba para la transferencia tecnológica e inmediatamente el acuerdo complementario de cooperación entre ambos gobiernos para establecer el enlace fijo Europa-África ahí se definían los medios para llevar a cabo este proyecto creaba un comité mixto formado por 10 personas 5 de cada país dos de los cuales eran con presidentes y dos sociedades una en Marruecos y otra en España contraviniendo así la previsión del tratado de EFED que decía que iba a ser una sola empresa mixta pero bueno eso es lo que sucedió acuerdos complementarios se realizaron y EFECSA se creó el 26 de febrero del 81 entonces entro al proyecto a las diferentes fases del proyecto aquí vamos a diferenciar tres fases del 81 al 90 sería la primera del 90 al 95 en que ya se definen las soluciones y a partir del 2005 en que bueno veremos por qué existe el porqué de esas etapas en el 81 y el 90 pues es una fase de estudio del medio físico también se empiezan a diseñar determinadas conexiones mediante un puente flotante mediante apoyos fijos el puente con apoyos fijos un tubo sumergido tubo apoyado sobre el fondo túneles en fin las diferentes alternativas se fueron valorando se fueron valorando y eliminando las que no interesaban entonces al final de esta etapa que ya digo que también tuvo muchísimo muchísimo fue el trabajo fundamental recuperación de información del medio físico pues al final de esta etapa se retuvieron dos soluciones para desarrollar más profundamente una que era el puente suspendido sobre apoyos fijos y otra el túnel excavado como el túnel excavado entre las dos orillas bueno entonces la segunda etapa del 91 al 95 pues ahí están descritos las soluciones que se desarrollaron de túnel y de puente esa es la de puente está claro que hay dos trazados posibles uno el más corto y otro el menos profundo por decir sus características principales el más corto pues tenía una tenía que salvar una profundidad de 900 de 900 metros en tanto que el otro la profundidad máxima era de unos 300 metros y encima tenía una especie de 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 montaña sumergida el que denominaba el monte Tartessos que permitía de alguna forma cimentar una pila que es lo que sucede con estas dos soluciones pues que la de la corta y al ir a tanta profundidad pues exige meter unos unos puentes suspendidos con unos vanos con de 5000 metros entonces es el esquema que está ahí abajo 5000 metros es bastante más distante de de lo que se había hecho hasta la época y también de lo que se ha hecho hasta ahora la otra tampoco se queda corta porque los vanos eran de 3500 metros y la cimentación no tenía que ser a tanta profundidad como no estoy hablando de 900 metros porque era en medio pero pero también la profundidad en en ambos casos era muy grande la de la solución más larga que es la que finalmente se elegiría son una profundidad se cimentaba una profundidad de unos 300 metros este es el trazado y le iría entre entre Punta Malabata en Marruecos a Punta Paloma en España y bueno pues se se estudiaron hasta tres diferentes trazados en en profundidad debajo y claro estaba muy limitado el trazado sobre todo en en vertical a la pendiente que tenía que superar un ferrocarril entonces se anduvo por los 30 a 35 por mil una pendiente de 30 a 35 por mil pues en esta etapa en el 95 una vez estudiadas estas dos soluciones puente y la solución túnel pues se llegó a la conclusión de que la la solución más adecuada para hacer este esta conexión sería la de un túnel excavado por varias razones una bueno pues por la porque la tecnología en ese del túnel estaba más avanzada desde luego que la de puentes de 3.500 metros de vano está claro eran técnicas más accesibles técnicas más probadas luego era una solución menos agresiva con el medio ambiente al ir al no interferir y no interfería con las con el tráfico con el tráfico marítimo ahí he puesto pues a día de interés a las características del túnel que se había decidido construir a partir del 95 entre las dos entre las dos estaciones los dos terminales había 42 kilómetros de los cuales 37 kilómetros estaban diseñados en túnel y 28 kilómetros sería la distancia que había entre ambas costas la profundidad máxima del agua en este caso son 300 metros y la trasante del túnel no iba a una profundidad inferior a los 500 metros bueno aquí son estudios que se llevaron a cabo que lo voy a pasar rápido esto es una cosa curiosa porque como se hicieron varias campañas de sondeos para ver cómo se fue trazando llevando el trazado del arrasante del túnel pues se ve primero el que tenía una app 96 app lo llaman anteproyecto primario pero no tiene que ver con nuestros anteproyectos según nuestra normativa entonces bueno pues se ve que la profundidad máxima de 400 metros bajo el nivel del mar con una con una montera de unos 100 metros después se hizo la campaña a Vicentaur en el 97 y se descubrieron una serie de lechos de arena cubiertos por por corales eso pues aconsejó que podía tener una potencia de unos 100 metros aconsejó bajar 100 metros la rasante hasta los 500 metros más adelante en el 97 98 empezó a surgir una zona bastante complicada de tunelar por sus características de tunelabilidad y entonces se dijo bueno pues bajamos 100 metros más y hasta los 600 de profundidad y así lo evitamos para bueno pues para no tener problemas a la hora de la perforación sin embargo la campaña a Kim Fisher que se hizo en el 2005 ya detectó que esas brechas tenían una profundidad bastante grande esas brechas ahora hablaremos un poco de ellas esas brechas y entonces que había que atravesarlas sí o sí entonces bueno pues se volvió a los 500 metros máximos de profundidad es decir se subió a 100 metros más la rasante bueno pues la profundidad que alcanzará ahí lo dice la profundidad que alcanzan los paleocanales evosivos descubiertos en esta fase a día de hoy desconocida y la limitación de las máximas pendientes obligan a que el tratado del proyecto tenga que atravesar las brechas que lo rellenan que es lo que estaba diciendo entonces vamos a ver vamos a ver aquí está la estructura geológica de la región del Estrecho y una de las características geológicas de toda la zona es que existe una homología geológica y estructural entre ambas orillas del Estrecho y también se suponía que entre medias tendría que haber las mismas formaciones que había en ambas en ambas laderas en ambas orillas perdón sin embargo del estudio como antes hemos visto pues aparecieron esas zonas de brechas que complicaban mucho la la tonelabilidad entonces esas las formaciones que están en ambas orillas del Estrecho y que van a tener que atravesar el túnel pues están ahí relacionadas son seis bueno hay siete la séptima son las arenas que están presentes pero bueno en ningún caso van a tener que ser preferidas de las cuales cinco de ellas son frises cuya tonelabilidad pues no está no está en duda no está en peligro en tanto que la sexta la de las brechas pues tiene serias dudas de de que sea tonelable aquí vienen es lo mismo las las seis las seis formaciones en que con sus longitudes como se ve la sexta hay dos mil cuatrocientos dos dos tramos de dos mil cuatrocientos metros las fundamentalmente son materiales arcillosos y las brechas es una matriz arcillosa con elementos con rocas de diversos tamaños bien hablo un poco de la sismicidad porque es un tema que siempre interesa para decir que la zona de estrecho tiene una una actividad sísmica muy baja normalmente todos los sismos importantes se están formando en la zona en la zona de oeste del golfo de Cádiz y en la zona del mar de Alborán pero en lo que se refiere a nuestra zona de donde se desarrolla la infraestructura pues ahí hay muy pocos sismos en cualquier caso la estructura que mejor se adapta a un sismo es un túnel pero bueno tampoco es deseable que existan sismos sin importancia bueno aquí había puesto una serie de obras experimentales que se han llevado a cabo para conocer las formaciones las características geotécnicas de todas y bueno y de caracterización de todos los materiales que se van a encontrar durante la tunelación durante las obras del túnel excepto las de las brechas que ya digo que solo existen en medio del estrecho esta es la Malabata en Marruecos que incluso iba por debajo del mar esta es la interpretación ideal del área central del umbral con las dos las dos brechas las dos zonas de brechas de 2,4 kilómetros aproximadamente es ideal porque está inventada totalmente no sabemos ni dónde empieza ni dónde acaba más o menos tenemos una idea pero eso es todo lo que se sabe estamos pendientes de hacer una campaña donde nos pueda caracterizar perfectamente estas dos zonas más sobre las brechas que solo se pueden estudiar en ese ámbito como acabamos de decir en medio del estrecho y que es muy difícil realizar en serios geotécnicos in situ y sus incógnitas solo se puedan resolver con su investigación a través de una galería de exploración esto es lo que decía la PP de 2007 pero veremos que hemos estado investigando para poder hacer otra serie de cosas como ya vamos quedando queda poco tiempo pues hablo de los retos entonces nosotros ahora mismo tenemos dos retos principales primero la viabilidad de la solución túnel si es viable si se puede tunelar esa zona de brechas que como digo que ofrecen serias dudas sobre su grado de consolidación y si ese enlace fijo debería de tener sentido económico y que yo creo que si no estamos haciendo un monumento a la nada como siempre entonces para ver la viabilidad de la solución túnel hemos hecho se han hecho las siguientes actuaciones ahí está una colaboración con RNH y ETH que se hicieron unos convenios con ambas instituciones el ETH el Instituto Tecnológico de Zurich se hicieron un convenio y entonces a lo largo del pasado año acabó a mediados estamos ya justo ya se se terminaron ambos estudios y sus conclusiones son las siguientes RECNEC nos dice que las cargas estimadas sobre el escudo el cálculo con los datos proporcionados la posible sobreexcavación y el precálculo de la tuneladora muestran la factibilidad general de un concepto de máquina tuneladora para las condiciones específicas del proyecto en pocas palabras que son capaces de hacer una tuneladora para perforar esas brechas en un plazo de 5 años tienen que desarrollarla porque tienen unas características como una presión de 20 bares en frente y bueno y otra serie de cosas y mientras el Instituto Tecnológico de Zurich dice que la tunelación a través de las brechas es posible sin drenar anticipadamente con diseño de TBH e investigaciones llevando investigaciones adicionales porque obviamente insisto en que las investigaciones que se han hecho son escasas para lo que necesitamos bueno el segundo tema sería el sentido económico del enlace fijo entonces el enlace fijo podría servir como elemento de enlace para las redes eléctricas entre Europa y África para poder suministrar de energías renovables a Europa y ahí bueno pues he puesto unas capacidades de transmisión de energía o de transporte de energía que se podían hacer a través del túnel también bueno se podía transportar la energía bueno se podía transportar las comunicaciones y eso sería ilimitado y al mismo tiempo también se podría generar energía de marea motel porque como bien se sabe hay unas mareas bastante potentes en el fondo desde el mar Mediterráneo hacia el exterior de velocidad prácticamente constante que podrían generar gran energía y podrían al final sacar a través de esa conexión y ya para terminar que estamos pues muy justos de tiempo pues simplemente decir que de la reciente visita el 14 de febrero del 19 que tuvo el rey de España a Marruecos ambos monarcas Mohamed VI y Felipe VI pues firmaron un memorándum of understanding que contiene tres ámbitos uno el de diálogo político y de seguridad otro diálogo que sería el económico y un tercero que sería el diálogo cultural no entro ni en el primero ni en el último si en el económico porque es donde hace referencia a la conexión del estrecho en donde se dice que se creará un grupo de impulso económico destinado a consolidar las relaciones económicas comerciales y de inversión a reforzar los intercambios en materia de transferencia de tecnología de inmigración y de desarrollo y a desarrollar el proyecto de conexión fija a través del estrecho de Gibraltar esto el 14 de febrero ambos reyes pues se comprometen a desarrollar el proyecto de conexión fija a través del estrecho de Gibraltar entonces yo creo que con esto ya hemos dicho suficiente bueno pues muchas gracias por su atención Muchas gracias por haber descrito también todo el trabajo que habéis desarrollado en la comisión Había mucho tiempo había que ir de prisa Entonces ahora voy a tener la palabra a José Luis Almazán que participó en la creación de esta comisión y sabe qué filosofía la orientaba y que no sé por qué me da la impresión que vamos a empalmar muy bien con el final de esta primera conferencia Adelante Muchas gracias Pascual Efectivamente esta última declaración de los dos nuevos reyes digo enlaza perfectamente con lo que fue el espíritu del enlace fijo desde su comienzo donde los avatares del tiempo hicieron que hubiese un enfoque bien diferente del lado español respecto del marroquí vaya por delante que yo personalmente siempre pensé que la parte marroquí tenía toda la razón en sus enfoques he puesto que en español y en árabe enlace enlace fijo o puente significa amistad significa relación significa cooperación y se pone encima de la mesa algo que publicó por cierto en la revista Time que un puente o un túnel sin tráfico no es un puente ni es un túnel es una maqueta de un puente a escala 1-1 o una maqueta de una obra y que había que empezar a distinguir entre lo que son maquetas de obras y lo que son obras y lo sustancial de una obra es el tráfico el puente del estrecho de Gibraltar o el túnel el enlace fijo del estrecho de Gibraltar fundamentalmente es una manifestación de voluntad de entendimiento entre dos países y un esfuerzo por forzar la comunicación entre Europa y África a través de una zona concreta que es la del estrecho de Gibraltar siendo España y Marruecos aunque es de tal importancia el estrecho de Gibraltar que la comunidad internacional jamás ha permitido desde luego que ambas orillas del estrecho estén en manos de un mismo país pero ni siquiera que estén en manos de dos países no olvidemos el carácter internacional que tradicionalmente ha tenido la ciudad de Tánger y la ocupación de la roca de Gibraltar por el Reino Unido si pudiéramos poner mis transparencias por favor el sí pues me he trasladado entonces perdón por este decía que lo importante lo importante del enlace fijo desde el principio y así lo dejó claro la parte marroquí desde el origen era la la voluntad de relacionarse con España y de demostrar fundamentalmente los países africanos que el camino lógico de comunicar África de comunicar a África con Europa era a través de Marruecos y España el mar Mediterráneo el mar Mediterráneo que durante años en unas épocas históricas ha sido punto de encuentro y unión hasta que se decidió en un momento determinado cortar las relaciones o impedir las relaciones entre los puertos del sur de Europa y los puertos del norte de África pero el mar Mediterráneo en muchos textos aparece no como un mar sino como el gran río salado y esto tiene importancia enorme pero lo que está claro es que en el área del estrecho desde luego la diferencia entre las orillas norte y sur desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista meteorológico y desde otros muchos no hay como nos comentaba antes no hay ninguna diferencia son iguales no me gustaría o me gustaría se ha mencionado a José María Pliego que fue uno de los impulsores y motores de este proyecto ya participó en la comisión interministerial anterior al encuentro entre su majestad el rey Juan Carlos I y su majestad el rey Hassan II de Marruecos en Fez en el año 79 en aquella comisión participó José María Pliego recientemente y desgraciadamente fallecido la sociedad como se nos ha dicho también la creó y merece una mención especial el ingeniero de caminos Gonzalo de Navacerrada Farias que fue el primer director general de SESEC y Manuel Esteras un geólogo también fallecido que internacionalmente se le reconoce como el hombre que más sabía sobre la geología del estrecho de Gibraltar mención especial merece la figura del abuelo de nuestro actual rey padre de rey e hijo de rey pero que nunca llegó a ser rey don Juan de Borbón primer presidente de esta sociedad y primer cargo que tuvo en España por intermediación precisamente del presidente de la sociedad marroquí su alteza real el príncipe Muley Hassan Ben Medía antiguo jalifa y presidente del Banco Nacional de Marruecos primo de su majestad el rey Hassan segundo también merece mención especial a Mohamed Kabas ministro de obras públicas en su momento y su colaborador Abdelazid Mesian que fue ministro de agricultura ministro de obras públicas y uno de los seis consejeros del actual rey Mohamed sexto creo que es importante recordar perdón que cuando falleció su alteza real el príncipe Muley Hassan Ben Medía su majestad el rey Hassan segundo nombró como presidente de la sociedad marroquí esnet precisamente al actual rey de barrocos Mohamed sexto es un espíritu de entender el enlace fijo no como una obra de ingeniería que también pero la obra de ingeniería sería la culminación de un proceso de entendimiento y de relación entre dos países hermanos en el marco del enlace fijo Europa a través del estrecho de Gibraltar pusimos en marcha la campaña de cooperación entre institutos españoles y marroquíes que dieron muchos frutos uno de ellos fue este importantísimo mapa del estrecho de Gibraltar primer y único mapa del estrecho donde ambas orillas están en su sitio la cartografía europea está relacionada está referenciada a Potsdam que es el punto de tangencia al que se referencia la cartografía europea y por tanto llegan al estrecho de Gibraltar con las máximas de formaciones y la cartografía africana tiene el punto de tangencia en en Addis Abeba con lo cual también Marruecos está en el extremo de África y se llega con las máximas de formaciones tanto de la cartografía europea como en la africana en la cartografía al uso excepto en esta carta que les estoy presentando a ustedes hay un desfase desconocido pero que se puede garantizar es superior a los 150 metros entre ambas orillas del estrecho de Gibraltar como anécdota vino una vez un pintor y dice bueno así se pueden hacer si se cobran dos por el precio de uno pero este plano o este mapa del estrecho de Gibraltar escala 1 100.000 que encontró su continuación en los 25.000 que no sé si se llegaron a terminar o no pero es un ejercicio de cooperación entre el Instituto Geográfico Nacional de España la división de la cartografía del Reino de Marruecos la Armada Española el Instituto Geográfico de la Marina la Marina Marroquí es de los pocos mapas donde el Instituto Geográfico de la Marina ha aceptado poner isolíneas y no simplemente sondas y tiene un ha sido objeto de estudio análisis y varias publicaciones fue objeto de las más largas medidas que se han hecho medidas geodésicas justo antes de que empezase el GPS se probó las técnicas Very Large Base Interferometry y fue justo el momento de inicio del GPS por tanto no creo que nunca más se vuelvan a hacer medidas y continuación del enlace geodésico que hizo el general Ibañe de Ibero precisamente que da nombre a la calle donde se ubica el Instituto Geográfico Nacional el fruto de esa cooperación no solo fue con el Instituto Geográfico Nacional donde por cierto tradicionalmente Marruecos colaboraba con el Instituto Geográfico francés y a partir de esta fructífera cooperación con España tuvimos acciones interesantísimas como fue el levantamiento cartográfico en Argelia de técnicos marroquíes formados en España precisamente en la calle General Ibañe de Ibero pusimos en marcha un amplio plan de colaboración entre el Instituto Nacional de Meteorología y el Servicio Nacional de la Meteorología marroquí como anécdota la roca de Gibraltar si ustedes van al estrecho verán que habitualmente tiene un sombrerito pues explicamos el porqué hay ese sombrerito siempre encima de la encima de la de la roca pusimos en marcha campañas occionográficas importantísimas con la Office of Naval Research de los Estados Unidos y tuvimos la oportunidad de tener trabajando simultáneamente buques oceanográficos de la armada francesa alemana inglesa norteamericana los nuestros y los con los con los seis barcos blancos de la armada española y con participación de la armada marroquí y obtener esta imagen realmente espectacular donde se aprecia las turbulencias que se producen en el umbral de la estrecha esta es una imagen que podemos presentar gracias a la acción conjunta de varios buques oceanográficos y se ve perfectamente como entre el agua atlántica y el agua mediterránea se producen los mismos remolinos que se producen los desagües de las presas entre los fluidos agua y aire en este caso entre agua mediterránea y agua atlántica pero tiene la virtualidad de que se ve fue muy discutido la existencia de ondas internas o no hasta que se fotografiaron y cuando les hicimos las fotografías de las ondas internas pues se acabó la discusión sobre si había ondas internas o no había ondas internas en la estrecha de Gibraltar pusimos en marcha una red sísmica y una red de sismógrafos submarinos una red en colaboración con el Instituto Hidrográfico de la Marina de San Fernando una red de alerta para maremotos centralizada en Cádiz en el servicio en el distrito marroquí el estrecho de Gibraltar que por su lado oeste se caracteriza por ser marítimo fundamentalmente marítimo mientras que el lado este del estrecho de Gibraltar tiene la connotación terrestre del río el mar mediterráneo como decía antes se le ha llamado el gran río salado y la parte oriental del estrecho de Gibraltar tiene un marcado carácter terrestre mientras que la parte occidental lo tiene marítimo y eso explica gran parte de los procesos que se dan en el estrecho de Gibraltar el estrecho de Gibraltar es un punto excepcional dentro de la geografía del mundo y marca la diferencia para España entre pasar a ser España un país marginal dentro del contexto europeo a pasar a ser un punto central de la misma manera que ocurre con Marruecos hay tres hay tres lo comentaré ahora hay tres pasos razonables entre Europa y África pero la virtualidad del estrecho de Gibraltar es que no solo es un paso histórico tradicional entre Europa y África sino que también históricamente ha sido la puerta de América el viaje a América ha encontrado su origen y destino en el área del estrecho de Gibraltar y esto lo vio perfectamente el emperador Carlos V de España cuando utilizó el estrecho de Gibraltar para poner una barrera al progreso del islamismo hacia el oeste actualmente como ustedes bien saben no hay ningún problema yidajista ni nada que se le parezca ni en Iberoamérica ni en América Central en la América Española o Portuguesa en la América Ibérica en Iberoamérica no hay ningún no hay ningún problema con el islam y eso no es una casualidad eso fue una acción decidida del emperador Carlos V que fue secundada por su hijo Felipe II y efectivamente se le puso un muro al progreso de esta creencia religiosa en el estrecho de Gibraltar que es una puerta de comunicación no sólo con África sino también con América para España entre África y Europa hay tres zonas de paso tradicionales una por la que ha luchado mucho Italia que es la Túnez Italia por donde hay tuberías cables y es un paso clásico otra bueno que ha sido polémica siempre y sigue siéndolo donde estaban los antiguos puertos de Tiro y Sidón donde está actualmente Israel bueno y otra que es la del estrecho de Gibraltar esa entiendo y entiende la parte marroquí con la que he tenido el honor de trabajar durante 12 años entendíamos que España y Marruecos estamos obligados como países a defender la comunicación entre Europa y África a través precisamente del estrecho de Gibraltar Marruecos con una inteligencia desde el punto de vista clara está luchando y ha luchado mucho por el desarrollo de un eje de transporte por la orilla sur del Mediterráneo que encuentre su centro o su foco en el estrecho de Gibraltar en el área de Tánger y también por el desarrollo de un eje de transporte por la costa atlántica africana en la costa atlántica hay una vieja pugna entre Argelia y Marruecos puesto que Marruecos defiende el desarrollo de un eje por la zona litoral mientras que Argelia por razones obvias defiende la existencia de ese eje por la parte central permítanme que acuda la gran barrera en las comunicaciones entre Europa y África no está ni ha estado nunca en el estrecho de Gibraltar sino que está en el Sahel en el Sahara el Sahara es la auténtica barrera de comunicación entre Europa y África y si contemplamos un mapa de estos de la iluminación del mundo vemos como Europa está muy iluminada los Estados Unidos de Norteamérica también la India China Japón algo Australia pero Australia no tiene luz y tampoco tiene gente pero resulta que lo que es el África subsahariana más allá de Tumbuktu está oscuras sin embargo si esto lo comparamos con un plano de la densidad de población allí vive muchísima gente y ya tuvimos un informe interesantísimo interesantísimo porque siendo del año no recuerdo pero antes antes del 90 se explicaba que esta gente que vive esa gente que vive ahí pues empezaría a venir en pateras y han pasado unos cuantos años y están viniendo en pateras pero el informe continuaba diciendo más cosas esperemos que no se cumplan esas cosas que decía aquel informe Marruecos y precisamente Abdelazid Messian que fue copresidente del Comité Mixto y presidente de la sociedad marroquí o vicepresidente interpretó o entendió la importancia del Estrecho de Gibraltar y el sentido amplio del concepto de enlace fijo y fue el promotor del puerto de Tangermet junto a Tangerville entendiendo como Tangermet un sistema portuario con potentes comunicaciones terrestres y este puerto de Tangermet precisamente es uno de los ejemplos de lo que es enlace fijo Europa-África a través del Estrecho de Gibraltar a pesar del daño que haya podido hacerle a la terminal de Contenadores de Málaga o al puerto de Algeciras esto es una magnífica interpretación por parte marroquí de lo que es el espíritu del enlace fijo Europa-África a través del Estrecho de Gibraltar en mi opinión en el Estrecho de Gibraltar que tiene dos zonas ya permitís tiene una hay dos zonas de control hidráulico dos secciones de control hidráulico en el Estrecho de Gibraltar tiene una masa de agua atlántica que entra en superficie y una masa de agua interránea que sale por el fondo y hay dos secciones de control hidráulico hay una sección de control hidráulico por la parte más estrecha pero una parte más profunda con dos canales que no nos agruimos a ponerle el nombre de la cerrada a uno de ellos y el mío al otro por pudor todavía estoy arrepentido y otra por este que es el que se llama Umbral S que es por donde se plantea todas las alternativas en túnel con el problema de los paleocauces de estos dos valles precisamente que se aprecian ahí la solución la solución en puente apoyada en esta montaña submarina pasa por el empleo de materiales distintos del acero puesto que en acero hay una limitación del peso propio hay una limitación en longitud que se puede conseguir en un cable de acero con los materiales actuales pero ya el channel el túnel del canal de la mancha estuvo muy cerca de ir a una solución puente utilizando fibra utilizando fibra utilizando fibra utilizando fibra utilizando materiales materiales nuevos cuando el África subsahariana despierte está demostrado que se producirá una incompatibilidad entre el tráfico norte-sur en el estrecho de Gibraltar y el tráfico oeste-oeste ahora mismo ese problema no está planteado pero es un punto de paso importante de buques que entran y salen del Mediterráneo y navegan por el estrecho de Gibraltar pero llegará el día donde sea incompatible el tráfico de buques este-oeste con el tráfico norte-sur y eso dependerá de si se desarrolla el África más allá de Tombuctú o no se desarrolla y hay dos posibilidades que se desarrolle o que no se desarrolle evidentemente y lo que hay que contemplar y creo que nos interesaría bastante seguir estudiando es qué ocurrirá si toda esa gente que se reproduce y se reproduce mucho no se desarrolla pero tiene acceso al teléfono móvil y a la televisión por satélite y ve cómo se vive en cierta parte del mundo o si no se desarrolla ese pueblo soluciones hay muchas la solución las soluciones clásicas estudiadas que serán una necesidad cuando haya un tráfico norte-sur que impida o que no sea compatible con el tráfico oeste-oeste que de momento es algo que está lejos de producirse pues hay túneles una referencia siempre ha sido el túnel de Sheikán entre las islas de Onsu y Okaido en Japón el túnel del Canal de la Mancha cuando creamos Seceg y SNET era un proyecto en estudio hoy es una realidad financiada con fondos europeos Seceg y SNET pudieron y en mi opinión debieron haber acudido a potente financiación europea por cierto comentar que en el Boletín Oficial del Estado está aprobada la constitución de una sociedad hispano-marroquí pero la normativa española exige que en esas sociedades participadas por el Ministerio de Hacienda de las Leyes General de Patrimonio la mayoría sea española y el Gabinete Real Marroquí ocurre exactamente lo mismo y esto que en principio yo como ingeniero cuadriculado y admito mis limitaciones me parecía que no tenía solución fue la parte marroquí la que dijo hombre esto es muy fácil se crean dos sociedades 100% de cada país y hemos terminado y por eso aunque en el Boletín Oficial del Estado está aprobada una sociedad mixta no hay una sociedad mixta hay una sociedad española y una sociedad marroquí y lo que sí creamos fue un comité mixto hispano marroquí al 50% porque en ese no había limitación en cuanto a las participaciones soluciones en puente lo importante del puente es el vano entre pilas y este es el puente Acasi el puente Acasi en Marruecos tiene vano central 1.990 metros le faltan 10 para los 2.000 y raya el límite de lo que con los materiales actuales se puede conseguir nos dieron todas las especificaciones técnicas de este puente que tiene innumerables avances pero nos las dieron en japonés y nunca conseguimos dinero para traducirlas así que todavía están en el trastero de mi casa me parece hay que distinguir entre lo que es un puente que es el vano central y lo que es una sucesión de puentes que es este que es el puente vasco de Gama resumen de tantos kilómetros pero en realidad lo que cuenta es solo el vano central el puente de Rande del profesor Javier Manterola es récord mundial y es un ejemplo porque durante bastante tiempo existió el puente sin conexión terrestre del otro lado con lo cual no fue un puente hasta que no se remató la conexión terrestre y pasó ser puente porque lo que caracteriza un puente no son las pilas ni los cables ni el tablero es el tráfico que pasa por el puente ¿entienden? este es el puente Oretsun tuvimos una muy activa colaboración con COVID Consult en aquella época este sistema que tiene puentecitos un tramo de puente y túneles pues no estaba hecho ahora ya está hecho y yo quiero significar que este es el puente colgante de Bilbao se llama puente y lo que tiene es estoy terminando ya y lo que tiene es una barquilla que pasa que pasa de lado a lado colgada del puente para que puedan pasar los barcos por debajo y esta barquilla pues es lo mismo que un barco o sea un barco es un puente sin duda a menos que haya un tráfico tan intenso que impida la circulación como he dicho antes este oeste y norte sur quiero terminar recordando una vieja aspiración de la parte marroquí que era unir ferroviariamente Marruecos con África con Europa a través de Marruecos y a través de España circunstancia que se ha visto acelerada por la reciente inauguración de la primera línea de alta velocidad en África que es la línea Casablanca Rabat-Tanger es la primera alta velocidad africana y me consta el deseo que tiene Marruecos de unir la alta velocidad africana con la alta velocidad europea y eso pasa en mi opinión por el establecimiento de una conexión rápida marítima entre Tangerville y Málaga con lo cual quedan conectadas las dos redes de alta velocidad la primera africana y la europea y en ningún momento nadie en Marruecos ha pensado jamás en meter vagones o locomotoras de alta velocidad dentro de un barco para que pasen de circular por la red africana a la red europea la unión de este enlace ferroviario no supone si no es una vieja aspiración de la este marroquí no supone sino la venta del billete de tren Rabat-Tanger el billete de barco Tanger en su momento Algeciras si vamos en alta velocidad Algeciras no tiene alta velocidad así que sería Algeciras-Málaga y el billete de tren Málaga Madrid París y estando conectado París gracias al Channel Tunnel con Londres y con Bruselas muchas gracias por su atención Muchas gracias Luis ahora pasamos de la pura técnica de caminos al usuario entonces por favor Marcos Besante presidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera a ver qué dice de la carretera lo que tendremos mucho más interesante quizás cuando hablemos de la mar que tendremos otros dos ponentes buenas tardes no, no sí no hace falta no hace falta cambiar si me pones la presentación bueno a ver si pasa o no pasa ah sí buenas tardes a todos bueno pues la verdad que después de las ponencias anteriores que que son cautivadoras pues venir a hablar yo de camiones es un poco es un poco rollo bueno lo primero permitan permitan que que me presenten soy Marco Basante presidente de la Asociación de Transporte Internacional y antes que nada pues me gustaría hacer una pequeña presentación de nuestra asociación esto tarda un poquito en cambiar no sé si llega o no llega antes ha llegado bueno nuestra nuestra asociación nuestra asociación es la asociación de cana en representatividad del transporte en España se fundan en el año 1960 y bueno les hemos traído un pequeño esquema de por donde van nuestras actuaciones verán ustedes dos grandes flechas que una está en Bruselas en Europa y otra está en España y bueno pues nos encargamos de defender los intereses de nuestros afiliados en todo lo que se refiere a toda la normativa que nos afecta todos los días tanto legislativa como como de temas sociales de reglamentos temas de derecho del trabajo de relaciones institucionales entonces bueno pues como ven la verdad es que no no nos no nos aburrimos y tenemos bastante bastante trabajo en este mundo tan convulso que en los últimos años en los últimos años tenemos a ver si ahora bueno nuestra nuestra asociación es una asociación pequeña en socios hoy la componen doscientos y poquitos socios pero somos una asociación distinta porque el tamaño medio de empresa pues es un tamaño medio de empresa bastante grande esta infografía que tenemos desde el 2014 estamos actualizando la del 2018 en la cual bueno pues como como pueden ver ustedes pues las cifras son magnitudes un poquito un poquito que se escapan a lo que parece ser una una asociación que represente intereses de mucha más gente pero son muy pocas empresas con un tamaño medio de empresa que ronda por cerca de los 100 trabajadores en el año 2018 ya la nueva infografía pues nuestras empresas emplean casi a 24.000 a 24.000 empleados tenemos cerca de 18.000 camiones y autobuses pero también defendemos el tema del transporte internacional de viajeros entonces bueno pues somos poquitos pero nuestro tamaño medio de empresa es un tamaño medio de empresa de pyme tirando a grande tenemos asociados desde la mayor empresa de transportes terrestres que hay en España que tiene 3.000 camiones pues hasta empresas de 80 70 100 camiones bueno entrando un poco en la materia que hoy nos ocupa Marruecos hoy es el segundo destino más demandado en cuanto a las operaciones de transporte que se realizan en España fuera de lo que es la Unión Europea después de Estados Unidos y de China evidentemente son más de 14.800 millones de euros en el año 2.800 y cerca de la mitad del tráfico rodado España África pues lo concentra el destino de Marruecos en el transporte internacional por carretera está regulado por un acuerdo bilateral que se firma en el año 2012 y que para Marruecos supone su firma y renovación todos los años pues un asunto de alto interés las relaciones entre países que no están dentro de la Unión Europea donde las mercancías dentro de la Unión Europea están liberalizadas el tránsito de mercancías pues se rige por este convenio bilateral y en los últimos años Marruecos está empujando y presionando mucho porque las flotas marroquíes pues están evolucionando el sector rotofrutícola de Marruecos está creciendo a pasos agigantados entonces bueno pues antes éramos nosotros los que en las reuniones bilaterales llegábamos y pedíamos esos permisos ese intercambio de permisos pero cada vez Marruecos presiona mucho más y además presiona a veces directa y a veces indirectamente cuando no obtiene los permisos o en la mesa de negociación no le dan los permisos que quiere pues bueno pues esos días en las aduanas de Tánger y del resto de entradas pues hay bastantes retenciones y los transportistas españoles pues salimos bastante perjudicados como ven ustedes las cifras pues alcanzan las 49.500 autorizaciones con un crecimiento del 288% en el año 2013 eso es para que se den cuenta un poco de las magnitudes que están cambiando en torno a Marrocos ¿no? en los últimos tiempos también se está dando está habiendo negociaciones bilaterales para que haya una especie de automatización en esta negociación del intercambio bilateral de autorizaciones más por presión de ellos que por presión nuestra que lógicamente nos dos queremos seguir defendiendo nuestro transporte pero al final ellos han crecido en el tema de la carga y quieren transportar sus propias mercancías también ¿no? Bueno en esta en esta infografía que es bastante interesante ven ustedes la distribución de los flujos comerciales tanto norte-sur que es el de la izquierda como sur-norte que es el de la derecha ¿no? Evidentemente hay un gran país que es Argelia por el tema del gas natural evidentemente pero bueno ven ustedes que Marruecos pues está ahí que es todo lo que es la zona la zona verde y evidentemente esto en los últimos años pues como pueden observar pues ha crecido ha crecido muchísimo también les hago constar que abajo aparece esto es un datos del 2015 que no están actualizados pero también lo que decía antes don José Ramón también empiezan a despertar lo que es el Magreb ven ya aparece en Mauritania pero si lo actualizamos a hoy pues el sector de hortofrutícola en Mauritania ha crecido en los últimos años y son muchas las empresas españolas del sector de hortofrutícola que se están desplazando allí por eso ustedes hoy pueden ir al supermercado y comprar un melón que aquí no es campaña pero sin embargo en Mauritania pues estamos en plena campaña de ella y nuestros camiones bajan hasta allí a buscarlos en la tabla de la derecha pues tienen la relación sur-norte que es lo que ellos nos envían a nosotros y bueno pues como ven evidentemente lo más fuerte es el gas de Argelia a España y bueno pues lo que es la relación Marruecos Marruecos-España pues todavía no está esa balanza de pagos todavía está equilibrada pero bueno también les hablo de datos de 2015 con lo cual hoy serían un poquito más grandes para que vean ustedes las magnitudes y comparar un poco el crecimiento de los últimos años solo en la primera mitad de esta década los flujos comerciales de España Marruecos se han duplicado convirtiendo Marruecos en el noveno destino de las exportaciones españolas y a España en el primer importador de mercancía de Marruecos y hemos sustituido a Francia aunque parezca mentira pero ya llevamos desde el año 2013 siendo el primer importador de mercancías de Marruecos España principalmente exporta equipos componentes y accesorios de automoción combustibles lubricantes y tejidos de confección que luego son tratados allí y consecuentemente como verán luego los importamos también con material eléctrico con moluscos crustáceos pescados y sobre todo el tema de manufactura de automoción que debido al nuevo hub que se ha creado en Tánger alrededor del puerto de Tánger en Marruecos se está haciendo inversiones multimillonarias y todo lo que es el sector de la manufactura de la automoción en los próximos años crecerá a niveles cuantificables la verdad es que aquellos si no han no han ido nunca y tienen la posibilidad de ir a verlo verán que Marruecos no es no es lo que nosotros pensamos y en los próximos años solamente hay una empresa Delphi que está en estos momentos construyendo siete fábricas de componentes de automoción con lo cual pues al final verán ustedes que el transporte ya en las relaciones oriente de Europa no es importante pues imagínense Marruecos que como se suele decir está ya al lado de ahí la importancia de crear estas nuevas infraestructuras que nosotros entendemos que son básicas para el desarrollo también bueno hacerles la mención de que la presencia de compañeros españoles en Marruecos hay más de 500 que superan el 10% de participación en las acciones de empresas del derecho marroquí y hay algo más de 400 empresas filiales dentro de Marruecos por darles dimensiones de ese cuenta de que la importancia de que la importancia de de lo que es el tráfico de la bahía solamente en la operación estrecho que se produce en las vacaciones hay un un movimiento un éxodo de personas que vuelven a Marruecos a pasar sus vacaciones de un millón seiscientas treinta mil personas con trescientos setenta y ocho mil vehículos que bueno luego me imagino que las compañeras navieras nos contarán pero que la verdad es que suponen un reto un reto para ellos y un reto para nosotros porque nosotros también tenemos que seguir seguir pasando y avanzando y bueno pues simplemente ahí tienen unos gráficos para que vean también lo que es la traslación del año 2000 al año 2016 los dos quesos del medio donde el peso de los tránsitos del estrecho pues en el año 2000 era un sesenta y dos por ciento era entre Algeciras y Tánger había un treinta y ocho por ciento a nuestras colonias a Ceuta y Amalilla pero en el año 2016 pues ha habido desde el año 2016 ya hay un boom con lo cual el ochenta y cinco por ciento de los tránsitos se producen desde España a Marruecos evidentemente por el tema del crecimiento del sector autofruticular ven abajo también un poco las referencias de los números que son monstruosos son trescientos veintiún mil vehículos industriales los que cruzan el estrecho todos los años y bueno pues casi son mil vehículos al día con lo cual pues imagínense mil vehículos al día puestos en en fila pues llegaría la cola desde desde Algeciras casi casi hasta Estepona entonces bueno pues estamos hablando de cifras que mueven que mueven muchísimas mercancías y muchísimo muchísimo volumen bueno en esto la verdad es que nuestra asociación se queja bastante nosotros no es que se seamos enemigos del ferrocarril ni de otros modos complementarios ni mucho menos pero sí que nos quejamos de que en los últimos años en Europa la Unión Europea ha destinado mucha inversión a ferrocarril y poca inversión a otras cosas y este es uno uno de los ejemplos que creo que que además si pues pues habría que poner encima la mesa porque la verdad es que tiene una importancia que ahora a lo largo de lo que me queda de presentación yo poco enlazando con lo que decía José Ramón antes creo que España tiene una oportunidad me ha pisado el el discurso nosotros en nuestra asociación decimos que nosotros tenemos una situación geográfica en el mundo para ser el hub de mercancías y además tenemos una creencia que es que las 17 comunidades autónomas esos entes que hemos creado con las 17 comunidades autónomas no quieren que lo seamos entonces yo creo que deberíamos de hacer una autorreflexión interna en nuestro país porque tenemos una situación y unos puertos estratégicamente colocados y creo que tenemos que aprovecharlo pero bueno para que vean también pues dentro de lo que es la red básica el Core Network y las redes transeuropeas el Tenti pues también ahí está el corredor ferroviario para que desde Algeciras puedan ir las mercancías hacia Europa cosa que si me permiten ustedes desde mi punto de vista es bastante utópico ustedes son ingenieros no hace falta que les cuente esto pero se lo voy a recordar hacer un kilómetro de ave cuesta por ejemplo 5 pues hacer un kilómetro de mercancías cuesta 25 entonces no es lo mismo llevar pasajeros con un tren que pesa 500 troladas que llevar mercancías con un tren que para optimizarlo tenga que llevar 2.000 o 3.000 ¿no? Bueno y esto también lo hemos preparado para que vean un poco lo que ha pasado en los últimos años en las grandes en las grandes infraestructuras que ha pasado por Europa ¿no? pues tanto la carretera como el ferrocarril bueno las inversiones que se han hecho en los túneles que hemos hablado antes y bueno pues creemos que hay mucho mucho por hablar mucho por hacer y además bueno pues creo que que tenemos que hacer un poco de autorreflexión también de cuando hacemos un presupuesto de una obra pues que el presupuesto al final no se no se dispare como fue por ejemplo el túnel del canal de la mancha que tuvo un coste bueno estratosférico ahora también le hemos preparado bueno pues un tema muchas veces y con ello concluiré muchas veces nos empeñamos en mejorar las infraestructuras pero por el medio una vez que tenemos creado la infraestructura lo que tenemos es el problema de la burocracia documental y en el transporte y más en el transporte que estamos hablando ahora mismo que es entre España y África que no es un que es un transporte entre dos países pero entre dos continentes pues en los últimos años se han desarrollado herramientas tecnológicas para poder avanzar y una de ellas pues es el CMR el CMR es una carta de porte que tiene que llevar todo un vehículo pues igual que los barcos llevan pues su documentación sus consignaciones pues nosotros en la carretera tenemos que llevar un CMR y ahora lo que hemos inventado es un CMR electrónico es algo parecido al blockchain es algo parecido al blockchain pero pero que permite a lo que es toda la cadena desde el expedidor hasta que lo recibe online tener un documento abierto digital y que permita a todos los intervinientes en la cadena por ejemplo en el caso de Marrocos pues el expedidor marroquí que expida un camión de naranjas el transitario del puerto de Tánger el transitario del puerto de Algeciras el transportista y todos los que intervengan el cliente final tienen un documento abierto online vivo por el cual todo el mundo tiene una trazabilidad exacta de la mercancía a donde está en cada momento y además es un documento abierto por ejemplo un camión sale de un almacén de naranjas de Marrocos y no lleva un certificado de calidad alimentaria por el camino se puede añadir ese certificado de calidad alimentaria todas las incidencias que se provoquen en lo que es el desarrollo del transporte no cambia y bueno pues con ello en los últimos años estamos tratando de no sé qué le pasa ahora estamos tratando de mejorar de mejorar todo lo que es la trazabilidad del servicio y además hacerlo ágil y abierto hace meses habrán leído ustedes también que además con el CMR electrónico se previene bueno pues todo lo que es el terrorismo y es verdad porque al final es un documento en el cual para que una empresa tenga un CMR electrónico tiene que ser una empresa de reconocida solvencia tiene que ser una empresa constituida y establecida y que además cuando carga el camión lo que hace no es una declaración voluntaria de la mercancía que lleva con lo cual en este caso y en este asunto que nos trae hoy que es el estrecho de Gibraltar y las relaciones entre Europa y África pues es un tema también de mucha seguridad y de mucha importancia no sé para dónde darle ahora a ver parece ahora bueno simplemente para que vean un poco también la importancia que tiene sustituir el papel es un documento digital que se puede abrir en cualquier plataforma sea una tablet sea un teléfono es totalmente abierto y además a un coste totalmente ínfimo bueno para que vean ustedes también a dónde ahora parece que funciona mejor para que vean ustedes también un poco todo lo que es el soporte informático que tiene detrás todos estos sistemas y todo lo que conlleva de garantía de terceros de confianza con lo cual la documentación es bastante complicado modificarla y adulterarla y también les queremos hablar de un régimen las Naciones Unidas en el año 1960 crean un convenio que es el convenio TIR que es el convenio que rige el tránsito de mercancías por carretera y al final le da la concesión de esa explotación a la International Road Union a la Iru y que también en los últimos años ha creado un sistema electrónico de paso esto que hoy por ejemplo muchos de nuestros socios muchas de nuestras empresas van en regimentir a Marruecos también es un elemento que agiliza mucho el tránsito aduanero porque se ha digitalizado y se ha hecho una especie como de autopista rápida por la cual cuando un camión va a en regimentir por detrás lleva una serie de garantías y cauciones que cubren el riesgo y la manipulación de la mercancía entonces es paradójico por ejemplo pues que Marruecos se tenga implantado el TIR electrónico y nosotros en España pues todavía no lo hayamos hecho entonces bueno pues a a la hora de hablar de infraestructuras pues también es importante ver lo que podemos hacer por un lado o por otro mejorar las relaciones y en este caso nuestra asociación es el garante del cuaderno TIR en España hemos tenido varias reuniones con el Ministerio de Hacienda y con la con la subdirectora de aduanas pero al parecer pues este tema no 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 les interesa y bueno como pueden ver en esta infografía pues el TIR electrónico el TIR pues agilizaría mucho todo todo lo que es el tránsito aduanero bueno ya por ir por ir resumiendo un poco todo lo que y no aburrirle más con la con la carta ahora les quiero contar un poquito enlazando con lo que decía antes don José Ramón al final nos tenemos que dar cuenta en Europa que el mundo va corriendo por otros caminos y y lo que les voy a mostrar ahora mismo pues es que la ruta de la seda ayer venía una noticia en el periódico que el gobierno italiano había firmado con China la apertura de la ruta de la seda y y bueno pues esto mapa que es una verdadera maravilla esto es nuestra competencia nuestra competencia está ahí entonces plantamientos como los que estamos haciendo hoy de crear nuevas infraestructuras para mejorar nuestra competitividad pues son básicas más aún cuando bueno pues ahí tienen ustedes que ya empiezan a venir los camiones desde China algo que hace hace años era impensable como anécdota les diré que mi empresa mi padre cuando fue la guerra de Afganistán pues llevamos cerca de mil cisternas de cemento para reconstruir el país a Afganistán pero era Afganistán no no era no era no era no era China entonces lo que les estoy les estoy diciendo es que estos nuevos corredores que están creando al final y todo esto que se está generando pues es nuestra competencia y tenemos que luchar encarecidamente porque nuestro país que no aparece en ninguno de esos corredores aparezca de una forma de una forma u otra y aquí la comparativa que tienen pues también es evidente entre las diferencias del barco el tren hay tren habrán visto ustedes ese tren tan curioso que sale de Abroñigal y que llega hasta China bueno pues no es verdad porque es un tren que donde realmente va es al puerto de Hamburgo y en el puerto de Hamburgo con las mercancías de la química alemana se completan porque no hay mercancía tanta mercancía para que un tren salga de España un tren rentable y vaya y vaya a China pero lo que les quiero decir es que al final la carretera siempre está ahí y la competitividad de la carretera es difícil de igualar y les quiero dar un dato cuando un barco con 18.000 19.000 Teus que es una unidad de 20 pies se para en el mar pues los señores de Inditex por ejemplo se empiezan a echar a temblar porque a lo mejor la campaña para que se den cuenta ustedes la campaña de verano de Inditex ha viajado desde China antes de diciembre porque si no es imposible abastecerla y la de otoño empezará a viajar desde China pues en el mes de junio porque si no es imposible abastecer las tiendas la competitividad de la carretera está ahí porque en 16 días llegó el camión desde China a Hamburgo amparándose porque China también ha firmado el convenio el convenio TIR en los últimos tiempos y ha amparado además en el sistema de tránsito electrónico que les he comentado que al final es reducir barreras al tiempo que antes hablábamos de lo que era el tiempo y aquí lo que importa es que ustedes que además son todos nos hemos vuelto todos mucho más consumidores de lo que éramos de pequeños les gusta comprar las cosas y que vengan rápido a casa pues bueno pues el camión en los próximos años también también estará estará ahí cuando Italia cuando Italia firma el convenio con China es porque Italia nos quiere empezar a quitar la hegemonía de los puertos españoles Italia durante muchos años con lo que han sido las importaciones de China ha estado dormida Italia lo que quiere es empezar a competir con nuestros puertos y con nuestra capacidad de poner la mercancía en los destinos europeos Valencia y Barcelona son puertos que están muy cerca de Europa desde que un camión que cargue en el puerto de Valencia mercancía en dos días está colocado en el centro de Europa en ese círculo que hacen ustedes desde Frankfurt que si cogen un círculo de 250 300 kilómetros pues casi viven 200 millones de personas entonces ese es el mercado y eso es lo que por lo que tenemos que luchar y lo que tenemos que tratar de que nuestras infraestructuras en los próximos años sean las inversiones adecuadas y estén pensadas para poder desarrollar nuestro comercio porque aquí nadie habla de que al final vivimos de comprar y de vender pero bueno y a ver si llego ya que ya creo que estoy terminando porque esto no me está volviendo loco ahora bueno bueno también antes de que se vayan les quiero contar yo soy una persona muy positiva me lo dice todo el mundo pero les quiero contar cuáles son nuestros problemas hoy para que vean ustedes a veces en el mundo en el que vivimos ahí tienen ustedes en la frontera de la Junquera en Gerona nosotros tenemos un problema en España cada vez que cruzamos las fronteras hacia Europa está nuestra frontera pone España poner la banderita de Francia pero tenemos un peaje eso nos pasa en la Junquera y en Irún eso lo que nos está provocando es permanentemente unos atascos y unos retrasos en la Junquera no es tanto pero si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de cruzar Francia en los primeros 10 o 12 kilómetros que hay desde la Junquera hasta Perpeñán siempre 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 están de obras siempre es una obra inacabada no sé si es que van a volver a hacer otra vez el Museo del Louvre o qué es lo que van a hacer pero es una obra inacabada pero ya el colmo de los colmos pues se produce en la frontera de Irún donde ustedes cuando cruzan el puente el puente de Veovia pues inmediatamente se encuentra con un peaje ese peaje tiene 11 cabinas y aleatoriamente la concesionaria de las cabinas pues cierra los pasos y entonces pues en días de afluencia hoy no he llamado pero bueno podía haber llamado les puedo decir que hace dos lunes que estuvimos ¿no Ramón? hace dos lunes en las pantallas antes de llegar al puente decía que había 7 kilómetros de caravana pero lo que había en realidad eran 11 kilómetros de caravana esto estamos hablando de Europa estamos hablando de libertad de tránsitos en mercancías y estamos hablando de España y Francia eso no sucede en ningún otro frontera francesa con ningún otro país solamente sucede con España entonces bueno pues también quiero concienciarles de que a veces creamos las infraestructuras pero a veces también la burocracia los intereses no sabemos cuáles son porque esto es un tema que llevamos muchísimos años defendiendo como además los gobiernos cambian pues cada vez que hablas con uno ya los cuatro años lleva pues tienes que volver a hablar otra vez la misma historia con otra persona totalmente distinta y bueno pues también decirles que en el estrecho pues lógicamente pues tenemos problemas meteorológicos este fin de semana por ejemplo los está viendo importantes también tenemos problemas de complejidad porque bueno la cultura magrebí o marroquí no es la misma cultura que la nuestra a nivel documental el paso del estrecho los trámites todo lo que es la regulación usted se cuenta que cada vez que se carga un camión con mercancía de alto frutícola en Marrocos pues para entrar en Europa pues hay que tener una garantía alimentaria que hay que comprobar y eso también pues muchas veces retrasa el movimiento y bueno pues para que tengan un poquito de constancia que a veces cuando ustedes compran y les llega a su casa al día siguiente pues es un poquito es un poquito complicado y difícil y bueno pues ya creo que acabo bueno y esta última que simplemente pues es un poco el resumen de lo que les quería decir que es el desarrollo de las infraestructuras debe ser un objetivo prioritario para los gobiernos con estas inversiones de desarrollo se favorece el desarrollo social, económico personal del mundo y por eso debemos dejar los intereses particulares de lado para dar paso a un nuevo escenario donde eliminar las trabas burocráticas fronterizas y geográficas que impidan que el transporte que es un vertebrador de la economía y de la sociedad se pueda desarrollar y bueno muchas gracias al instituto por la invitación a su disposición a lo que quieran y muchas gracias a ustedes por su asistencia Muy bien hemos visto la faceta terrestre de nuestro problema y vamos a pasar ahora al otro medio que es el mar aquí creo que podremos hablar un poco de un estrecho más amplio ya no más amplio en su anchura pero sí en su longitud cuando hablamos de la mar pues el estrecho lo podemos definir entre la línea Huelva esto Huelva Casablanca y Valencia Argel porque bueno el barco tiene esa capacidad de ubicuidad de cambiarse rápidamente de uno a otro ya hemos visto el caso del posible enlace ferroviario y el papel que el transporte terrestre por carretera hace complementario de todo esto evidentemente el ferrocarril el tráfico marítimo son grandes unidades que la capilaridad la tiene que hacer por vehículo de carretera así que por favor Miguel Pardo director comercial de Transmediterránea ingeniero naval muy metido en estos temas nos va a hablar de cómo se puede resolver ese problema de la unión en el tiempo de las dos comunidades para que algún día a lo mejor llegue la unión en el espacio bueno muchas gracias vamos un poquito mal de tiempo afortunadamente yo tengo la virtud del resumen o sea que probablemente a las 8 más o menos haya acabado y luego pues cualquier duda como doy muchas cosas por sabidas porque las conozco yo pues podremos hablar un poquito más del tema bueno efectivamente yo no he traído ninguna presentación porque como imaginaba pues otros de los ponentes ya han traído muchos datos y tampoco es cuestión de abundar en datos ni a veces de contradecirnos pero sí que es verdad que desde el punto de vista marítimo nosotros los dos que estamos aquí Balearia y Transmediterránea representamos solo una pequeña parte del pastel de esa unión que hay no le llamaremos un enlace fijo pero le podemos llamar un enlace casi fijo entre Europa y África ¿por qué digo casi fijo? bueno preparando esta conferencia abrí uno de los muchos softwares vamos muchas webs que hay para ver la posición de los barcos en ICE que es el sistema de radar que tienen pues hay Marine Traffic Bessel Finder si ustedes tienen curiosidad pueden mirar mira uno un mapa de densidades de tráfico y lo que ve es que realmente la densidad de tráfico que hay en el estrecho de Gibraltar en la dirección este-oeste es abrumadora pero en la dirección norte-sur pues se ven una serie de surcos muy bien marcados que corresponden en gran medida a las líneas que representamos Balearia y nosotros pero a otras muchas ¿por qué? porque nosotros solo hacemos una pequeña parte del transporte que es el transporte de carga rodada y transporte de pasajeros pero eso no es más que una gota nunca mejor dicho en el Mediterráneo comparado con otros tráficos que hay como los tráficos a granel salía el ejemplo de Argelia Argelia es pues probablemente el mayor exportador de África a la Unión Europea de los 28 tanto en términos de peso o de volumen como en términos de económicos pero lo es gracias al transporte por mar incluso de productos petrolíferos entonces obviamente esos productos difícilmente se van a mover de ese modo que tienen de ese modo de cargas completas en barcos completos especializados ultra especializados a precios muy baratos a unidades de camión que atraviesen el Mediterráneo en un barco luego están los contenedores que como pues todos ustedes saben son el gran monstruo que surca los mares ahora mismo con esas capacidades enormes cuando hablamos de esos 18.000 teus pues uno multiplica por 6 y salen los metros lineales los barcos más grandes de carga rodada que se están haciendo ahora en el mundo son barcos de 7.000 metros lineales 7.000 metros lineales y dividimos entre 6 mil y pocos teus un portacontenedor de bolsillo no de 18.000 de modo que bueno al fin y al cabo pues somos un pequeño actor y probablemente pues tenemos más importancia en todo lo que son las conexiones de pasajeros que en las conexiones de mercancía pero bueno voy a intentar hablar un poco de las dos bueno como decía Pascual pues evidentemente los enlaces marítimos tienen una gran ventaja que van de puerto a puerto entonces no necesitan ir por el lugar más cercano no necesitan el estrecho de Gibraltar y hay conexiones entre la ribera norte y la ribera sur del Mediterráneo ahí donde miremos centrándonos un poquito más un poco en la zona que nosotros conocemos que conocemos bien y empezando aparte de 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 oeste a este básicamente centrándonos en las conexiones de pasajeros pues tenemos Tarifa Tanger Tarifa Tanger tiene un tráfico de un millón y medio de pasajeros al año doscientos mil vehículos lo cubren dos compañías marítimas con cuatro barcos con aproximadamente una salida cada hora no transporta carga porque el puerto de Tarifa pues tiene la restricción de que está dentro de la ciudad y no quiere que transporte carga Algeciras Tanger pues son dos millones cuatrocientos mil pasajeros quinientos mil vehículos de pasaje unos trescientos mil vehículos de carga estos que hemos visto aquí cinco compañías marítimas entre cinco y doce barcos y una salida cada treinta minutos estamos hablando solo del tráfico de ferries porque en Algeciras además la autoridad portuaria decidió separar los tráficos de pasajeros de los tráficos exclusivos de mercancía eso significa que además hay otros dos barcos uno de un pool de compañías europeas y otra de una compañía marroquí que también hacen otras cuatro cinco salidas cada una al día llevando carga exclusivamente lo que es la parte del remolque sin incluir la cabeza tractora eso también alivia el tráfico de mercancía en la operación paso del estrecho en la que efectivamente pues los ferries van muy cargados de pasajeros con sus vehículos y podría no haber sitio para la mercancía bueno pues tenemos esa otra alternativa existente Algeciras-Ceuta bueno se puede considerar obviamente los dos enclaves españoles del norte de África están en el norte de África pero Ceuta tiene la frontera comercial cerrada solo tiene esa frontera que vemos por desgracia en los telediarios a veces en las que la gente pasa mercancía andando pero no hay una frontera comercial que permita el paso de vehículos que permita el paso de camiones con lo cual cuando hablaba Marcos de esos 40.000 camiones o 41.000 camiones creo que son al año son camiones que van todos con destino final Ceuta no no Algeciras-Ceuta Algeciras-Tángers y son 297.000 Algeciras-Ceuta tiene un tráfico de 2 millones de pasajeros 428.000 vehículos y esos 41.000 vehículos de carga 3 compañías marítimas entre 4 y 5 barcos y una salida entre cada 30 minutos y una hora se suele adaptar más bien a lo que quieren los locales que es salir a primera hora de la mañana de Ceuta y volver a última hora luego tenemos la otra plaza de soberanía que es Melilla bueno Melilla pues mueve unos 828.000 pasajeros 155.000 vehículos de pasaje y unos 25.000 vehículos de carga está atendida desde Málaga desde Motril desde Almería por 4 buques de 3 compañías Melilla sí que tiene una frontera comercial pero con unas dificultades terroríficas para el paso de camiones no sé si tendrán aquí la experiencia pero desde el último verano a efectos prácticos está cerrada efectivamente ¿qué más tenemos? pues Nador que es el puerto que está en la misma bocana que Melilla pero en el lado de enfrente pues tiene tráficos desde Motril tiene tráficos desde Almería pero también tiene tráficos de larga distancia desde Barcelona desde Sed los tráficos de corta distancia suman medio millón de pasajeros 566.000 131.000 vehículos y el número de camiones pues más o menos está en el orden de los también 30.000 40.000 Barcelona también tiene una unión con Tanger con 112.000 pasajeros y 54.000 vehículos aquí no tengo los de vehículos de carga pero sí existen también Barcelona Nador 29.000 pasajeros y 8.300 vehículos Senador 55.000 pasajeros 24.000 vehículos incluso Génova es decir que la corta distancia o sea lo que está pues como decía Pascual al sur de Valencia entre Marruecos y España son aproximadamente 4 millones y medio de pasajeros al año y 900.000 coches si incluimos las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que es mucho incluir porque muchos de esos pasajeros y mercancía pues tienen destino final las ciudades autónomas nada más nos vamos a 7,4 millones de pasajeros y un millón y medio de vehículos en Transmediterránea también tenemos tráfico con Argelia cubrimos la línea de Almería-Gazahue y Almería-Orán pero hay otras líneas desde España como son Alicante-Orán Alicante-Argel Valencia-Mostaganem y Barcelona-Orán aproximadamente que mueven 385.000 pasajeros y 118.000 vehículos también desde Francia Marsella-Orán Marsella-Argel pues con cifras del orden de los 300.000 pasajeros al año hay una peculiaridad importante de la que yo creo que hay que hablar en la Ribera Sur que es que la frontera entre Marruecos y Argelia está cerrada pero no es que esté cerrada hoy es que lleva cerrada muchísimos años y que no tiene visos de solución a día de hoy o nadie dice que la haya cuando se habla con los gobiernos marroquí y argelino pues parece que no está la cosa muy clara porque hay un conflicto geopolítico con los intereses que tienen sobre el Sáhara con lo cual pues realmente a día de hoy el que quiere ir a Marruecos pues tiene que coger un barco que vaya a puertos marroquíes y el que quiere ir a Argelia tiene que coger un barco que vaya a puertos argelinos aunque algunas de las ciudades donde van los barcos están muy cerca de la frontera y podrían atravesar de una a otra aparte creo que también es importante destacar ha salido un poco los datos del ferrocarril de alta velocidad en Marruecos bueno Marruecos tiene 2.100 kilómetros de IACR en 2016 ha crecido esto es la fuente es el banco mundial de la anterior la fuente era básicamente puertos del estado o sea son todo fuentes públicas que pueden consultar por su cuenta por eso tampoco he traído una presentación pero vamos no tengo inconveniente en compartir los datos decía Marruecos tiene unos 2.100 kilómetros de vías férreas en 2016 y ha crecido un 20% aproximadamente desde 1980 o sea que no es que haya hecho una inversión en ferrocarril impresionante con lo cual la conectividad interna del país es compleja en Argelia hay 3.799 kilómetros de vías férreas y en España son 15.000 por hacernos una composición del lugar sin embargo si nos vamos a ver el informe de la UNTAD sobre la conectividad marítima tiene un índice de conexiones marítimas la UNTAD que lo que usa son 5 factores número de buques capacidad capacidad de los buques está basado básicamente en los portacontenedores tamaño número de servicios número de empresas que prestan el servicio pues veríamos que Marruecos aquí está muy bien conectado tiene un índice de 61,9 mientras que España por ejemplo tiene un 80,2 Italia un 85,5 y Francia un 70,3 Argelia sin embargo está en un pobre 10,47% bueno de Argelia no he hablado de tráficos rodados porque como hemos visto antes no tiene suscrito el convenio TIR y además los puertos son especialmente incómodos para los cargadores de carga rodada porque son muy lentos pasan absolutamente todos los camiones por escáner bueno tienen muchas trabas burocráticas lo que hace que la mercancía llegue mayoritariamente mayoritariamente por contenedor más sobre la ribera sur sobre esta zona de Marruecos Argelia bueno pues que al sur como bien decía también el señor Almazán hay un desierto y es verdad que además de ser un desierto hay países bastante peligrosos o sea el acceso a Mauritania por carretera pues sí es posible llegar no es sencillo pero en general es verdad que la mayoría de los clientes que llegan hasta nosotros no pretenden llegar al West África sino que se quedan básicamente en territorio marroquí o como mucho llegan a Mauritania o sea que haría falta una inversión no solo en vías en infraestructuras para conectar desde Marruecos con todo el continente africano sino también en seguridad en los accesos y en las vías Bueno sobre la solución marítima que nosotros aportamos creemos que además tiene unos beneficios importantes respecto a otros medios de transporte y así lo vemos cada día en nuestra actividad el transporte marítimo no tiene problemas de tamaño en cuanto a sobredimensionados flotas de automóviles por ejemplo se hablaba de de ese puerto de vamos esa zona de alrededor de Tánger donde se está fabricando muchísima automoción esa automoción sale mayoritariamente por transporte marítimo los camiones pueden ir con o sin conductor puede ir efectivamente como hemos dicho solo el semirremolque o sea que hay bastantes posibilidades de transportar distintos tipos de mercancía ADR o mercancía peligrosa y por supuesto pasajeros y además lo bueno es que se pueden adaptar o tienen una gran flexibilidad para adaptarse a cada momento si hay una crisis económica y hay menor necesidad o menor demanda pues probablemente los navieros rotemos menos los barcos quitemos barcos y los pongamos en otras rutas si hay problemas coyunturales en un puerto los moveremos a otros si tira mejor o funciona mejor la larga distancia que la corta distancia pues dedicaremos más barcos a larga distancia y menos a la corta el periodo de construcción medio de un barco como bien saben está ronda en torno entre uno y dos años pero además normalmente hay una oferta importante de barcos en el mercado que en cualquier momento se pueden usar bueno a veces también la mercancía volviendo a lo que decía Marcos la mercancía se mueve también a los puertos que dan mejores facilidades al fin y al cabo hemos de entender que Marruecos Argelia los puertos del norte de África en general pues tienen estructuras burocráticas complejas que no siempre son homogéneas es decir a veces es mucho más fácil ir a un puerto en un determinado país que ir a otro porque los trámites o adunarios van a ser más sencillos van a funcionar mejor etcétera etcétera incluso en España nos estamos encontrando lo mismo los transportistas cada día se quejan más del puerto de Algeciras porque es un puerto que ha crecido muchísimo y ha empezado a buscar el transportista derivaciones hacia otros puertos de ahí pues que hay estas líneas desde Málaga-Tánger que se han intentado de Montrila-Tánger de bueno de todo tipo que se han intentado y se han probado nosotros en nuestro caso incluso llegamos a la zona de Agadir que es la zona atlántica y no me quiero extender mucho voy a hablar un poquito de la demanda bueno yo creo que de la demanda de carga se ha hablado ya aquí suficientemente sí que es importante en general el crecimiento que está teniendo Marruecos en la tanto en la importación como en la exportación en los últimos años y es verdad además que Marruecos tiene una peculiaridad que la mayoría de la carga que se produce en Marruecos o que se produce incluso que se recibe en Marruecos es carga que tiene una cierta urgencia o sea los sectores clave hay uno básicamente que es el que no necesita urgencia que son los fosfatos toda la parte de Horlas Far que tiene enormes cantidades de fosfatos que exporta por vía de barcos graneleros pero tanto el textil como la automoción como la ortofrutícola son tres industrias que necesitan que el tiempo de tránsito sea muy reducido en ese sentido pues lo que vamos viendo es que el camión se ha impuesto en muchísimos casos sobre otros medios de transporte sobre todo cuando las distancias no son muy grandes y que ese camión complementado con barco pues que al final es la mejor solución para dar unos tiempos de respuesta adecuados unos tiempos de respuesta cortos al tránsito de esas mercancías que tienen que tienen prisa porque bueno es verdad que el camión probablemente vaya a ser el medio que dé unos tiempos de tránsito más cortos pero a cambio pues los precios muchas veces no son comparables con los otros medios de transporte en especial los barcos portacontenedores de grandes dimensiones y por último por acabar en tiempo quería hablar un poco de la demanda de los pasajeros porque bueno hay que entender también un poco cómo funciona el pasaje en estas líneas el pasaje en estas líneas es un pasaje normalmente de inmigrantes o hijos de inmigrantes de segunda tercera generación que lo que hacen es que vuelven normalmente a su país por periodos en periodos estivales en periodos de vacaciones ¿qué ocurre con eso? pues que tiene una alta estacionalidad y al tener una alta estacionalidad pues tenemos esos picos de operación paso del estrecho y realmente hace parecer que hay mucho más volumen del que hay el volumen es el que hemos visto no es un volumen tremendo el canal de la mancha creo que tiene por más 20 millones de pasajeros y por el eurotúnel otros 20 millones de pasajeros 40 que estábamos hablando del orden de 6 millones de pasajeros cogiendo el estrecho ancho o sea que no estamos hablando de una cantidad tan grande pero sí que es verdad que muy concentrada en el tiempo en general y además son pasajeros que proceden de toda Marruecos con lo cual a veces las comunicaciones no son suficientemente buenas y la distancia del puerto de destino o del puerto de origen a la vuelta a su residencia pues es muy importante con lo cual lo que intentan es buscar el puerto que mejor se acopla a su travesía que luego como saben pues en península van a hacer muchas veces muchas horas cruzar toda la península llegar a Francia Alemania Holanda etcétera etcétera otra otra cuestión importante en cuanto al pasaje es que el tráfico aéreo con Marruecos y con Argelia sigue siendo muy caro no estamos hablando de la irrupción de las low cost que ha habido en toda Europa y que podemos tener billetes muy baratos pues realmente allí no está ocurriendo con lo cual la demografía de esas familias normalmente son familias más numerosas que lo que estamos habituados a ver en los europeos de segunda tercera generación que en estos inmigrantes que siguen teniendo todavía una cantidad de hijos importantes con lo cual pues las tarifas aéreas caras unidas a familias de un cierto tamaño y a distancias entre el aeropuerto de destino en Marruecos o en Argelia y su ciudad natal es muy grande con lo cual es bastante habitual que tomen el coche y que tomen el ferry para cruzarlo y bueno yo creo que he intentado dar unas pinzadas generales de cuáles son los enlaces que hay a día de hoy que son muchos que son abundantes que tienen un sentido y que los tráficos bueno pues siendo importantes no son tráficos de una magnitud descomunal aunque esperemos efectivamente que crezcan tanto que bueno pues que tengamos que pensar en otras mil soluciones distintas para dar abasto muchas gracias 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 Josep Mascarell la segunda parte de la compañía Navieras que nos pueden dar su visión del tema buenas tardes a mí como me ha quedado el último está todo dicho bueno yo no voy a hablar más de las líneas lo ha explicado Miguel muy bien dónde estamos situados cómo se conecta Europa pero voy a introducir algo había una a mí me ha venido a la cabeza oyendo hablar a todo el mundo que tengo que decir que me ha resultado muy interesante pero he visto un poco así como un poco dispersa la cosa me explico decía Ortega Gasset que en esta vida hay que pensar en grande y mirar a lo lejos para resolver el tema de la conexión entre Europa y África hay que pensar en grande muy en grande no es cosa de un enlace fijo no es cosa de mejorar las carreteras no es mejor no es cosa de ampliar la actividad económica en Marruecos no es cosa de todo eso todo eso junto y hay que mirarlo a lo lejos no solamente en grande sino también en lejos el año 2015 en septiembre Nueva York se reunieron no sé si recuerdo a 170 a 190 países entre 170 si no me acuerdo muy bien la asamblea de las Naciones Unidas el día 25 de septiembre y aprobaron una cosa que se llama la agenda 2030 y dentro de la agenda 2030 el día siguiente que había sido aprobado por los países se reunió Kofinan que fue el que era el presidente del pacto mundial se reunió conjuntamente con Zuckerberg que es el dueño de Facebook y un montón de empresas y les pidió una cosa a las empresas dijo dentro de la agenda 2030 para transformar el mundo 15 años que tenemos es el pacto nunca más ambicioso que nunca la humanidad se ha propuesto el pacto más ambicioso de más países y con objetivos más claros y más difíciles para mi entender acabar con la pobreza reducir mitigar el cambio climático el día siguiente cuando se reunió con las empresas dijo una cosa muy simple que no habría que olvidar yo hablo en nombre de una empresa porque la definición de lo que hacen los naviérados hablo como una empresa en nombre de una empresa dijo Ban Ki-moon algo muy importante si las empresas no se dedican a hacer lo que saben hacer esto no tiene remedio no se va a conseguir acabar ni cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible esos objetivos de desarrollo sostenible sustituyen a los objetivos de desarrollo del milenio que estuvieron 15 años trabajando y que consiguieron cosas pero hay un problema los objetivos de desarrollo del milenio no tenían a las empresas como protagonistas y como no tenían a las empresas como protagonistas nadie generaba riqueza porque al final de toda esta historia todo esto sirve si al final generamos riqueza y el enlace fijo funciona si se genera riqueza y se conecta África con Europa porque se genera riqueza quiero decir con esto es muy importante que pasemos de pensar en soluciones parciales a pensar en un concepto un poco más global ese concepto podría ser algo así como una especie de conectar África y Europa a través de una especie de corredor mediterráneo que ya existe multimodal que tiene muchísimos problemas que lo estábamos hablando donde la carretera los puertos y el ferrocarril se combinen con intermodalidad para dar la solución más ecoeficiente la solución más ecoeficiente que no hay que olvidar que a partir de ahora los negocios o serán responsables o no serán negocios no llegaremos muy lejos o diría Ortega y Aset si al final lo que estamos pensando es subir mercancías de un sitio a otro o ponerlas de un sitio a otro no llegaremos muy lejos solo llegaremos muy lejos en la medida que sepamos que esos negocios se tienen que hacer siendo ecoeficientes el nivel por poner un dato que no se ha dicho de ocupación de nuestros barcos los nuestros de Balearia y supongo que los de Armes de Latrasme el nivel de ocupación está sobre el 18% quiere decir eso que nuestro IEB se dispara nuestro índice de coeficiencia se dispara menos ocupación más emisiones de CO2 y eso es evidente que no es ecoeficiente y como no es ecoeficiente a la larga no es productivo y tú no eres competitivo hay que trabajar de manera entre carreteras entre ferrocarriles puertos y transporte marítimo para conseguir la máxima ecoeficiencia y ayudar a África porque no nos olvidemos África se desarrollará queramos o no queramos con enlace fijo o sin enlace fijo pero le toca al próximo continente desarrollarse será África y esa África y esa conexión se dará se dará ya se daba en tiempos del Imperio Romano y ahora se volverá a dar seguro seguro estemos nosotros o no estemos lo que está claro es que no se dará y no tendrá éxito si todas las medidas que se tomen no son ecoeficientes hay tres conceptos que a mí me gustaría dejar no quiero hacerlo largo por si luego hay un coloquio y lo podemos hablar o podemos entrar en cifras el primero es el de la conciencia si no se tiene claro dónde se quiere ir si al final lo que cada uno busca es su interés particular y no hay conciencia como ha dicho Pascual al principio no hay conciencia común de que hay unos intereses que tenemos que defender que eso en realidad nos interesa a todos ¿a quién le interesa conectar África con Europa? ¿a quién le interesa? a todo el mundo no es que le interesa el transporte marítimo a la carretera al ferrocarril no, le interesa todo el mundo es una buena solución un enlace fijo pues yo no tengo mucha idea no tengo lo que sí que tengo por lo menos es lo que he visto es que que se conecten que estén conectadas que estén interconectadas las los países los continentes eso genera algo muy simple que es intercambio de bienes intercambio de riqueza intercambio de cultura etcétera por un dato hubo un debate hace poco en el que me invitaron y era una cosa muy curiosa el principal destino turístico de cruceros del mundo es el Caribe el principal destino turístico del mundo de cruceros es el Caribe en el Caribe hay muchos cruceros y hay muchos turistas pero en cambio si mirad el PIB si miráis el PIB del Caribe veréis que muy desarrollados no están y por qué no le preguntaba yo a la persona que venía en representación de los cruceros por qué no porque no hay ferries porque no hay autopistas del mar porque no hay carreteras para hacer intercambios porque lo que al final interesa es que existan intercambios que existan riquezas un señor que va a la furgoneta que sube en un barco o sube en este caso en un barco porque son las autopistas del mar que es la recomendación que nos hace Europa a todos hay que potenciar las autopistas del mar porque es una solución ecoeficiente que combinada con el transporte de carretera puede mitigar el cambio climático en todas las zonas donde existen ferries del mundo todas están desarrolladas en el norte de Europa Nueva Zelanda donde queráis el Caribe no ¿cuándo se desarrollará? cuando generen autopistas del mar cuando conecten Cuba con República Dominicana con México etcétera nosotros llevamos un montón de tiempo trabajando por entrar en Cuba un montón de tiempo con Costa Rica Cuba etcétera Puerto Rico etcétera llevamos tiempo y nos cuesta muchísimo pero no se dan cuenta que hasta que no se produzcan esas intercambios esas conexiones no va a haber desarrollo aquí ocurre lo mismo hay que tener conciencia de que eso es necesario y que es necesario además tener una visión global de que no se puede hablar de transporte marítimo transporte tal por separado de que tiene que tenemos que hablar de intermodalidad y tenemos que hablar de que hay una filial última que es ayudar para que ayudara a que África se desarrolle porque eso es bueno para ellos y bueno para nosotros la segunda cosa que a mí me gustaría comentar es que además de la intermodalidad además de las autoridades de las autopistas del mar es muy importante que tengamos en cuenta una cosa cuando se quiere construir nosotros hemos vivido en Valencia y todo el tema ante el corredor lo hemos vivido mucho todo el corredor mediterráneo con todos los problemas que si viene por el mediterráneo que si va por el centro que si va por no sé dónde todo esto que ahora puede salir en el debate o en el coloquio todo eso hemos vivido ¿qué ocurre? que cuando tú te planteas esos grandes objetivos de pensar en grande y mirarlo lejos muchas veces eso que es al final lo que hace que la humanidad avance lo que hace que se desarrollen las cosas eso nos olvidamos de los pequeños detalles yo lo veo tan astroso yo veo tan complicado el tema del corredor y sin corredor no le veo solución yo no veo que un enlace fijo sin un corredor sin una carretera conectada eso tenga algún sentido no lo veo tenga en cuenta que eso se convertiría en un embudo que no tendría por dónde ir no lo veo no veo tampoco que eso pueda funcionar porque además hay muchos problemas técnicos para poder llevar el corredor hasta Algeciras que es donde debería ir y de ahí poder conectar con África veo muchos problemas pero además veo problemas de concepto por eso hablaba al principio de que tenemos que replantearnos que entendemos por un corredor que entendemos por el corredor sea central o sea el del Mediterráneo da exactamente igual que al final es conectar que entendemos lo que debíamos plantearnos es que un corredor no es poner una vía del tren que conecte que el ferrocarril no es eso es mucho más es poder que existan carreteras que vayan los que vaya el transporte rodado que vayan a los puertos que eso que puedas conectar los puertos que el transporte rodado puede ir de un puerto de Valencia a Argelia porque pueda descansar por la noche que existan las autopistas del mar ese concepto global visto de esa manera si eso la gente tomamos conciencia es posible que al final consigamos todo lo que hemos estado hablando muchas gracias muchas gracias debido a una claridad meridiana bueno creo que con estas exposiciones muy importantes y muy extensas vemos cuál es la situación de ese enlace fijo en el tiempo y en el espacio creo que cualquier cosa que podamos pensar de lo que hay que hacer creo que hay instrumentos suficientes para que se cree esa unidad de intereses entre el norte de África entre África y Europa en el cual España tiene que jugar un papel importante y hacer unas líneas azules como las que tú planteaste con el este con el sur en fin dicho esto si tienen alguna pregunta aquí tenemos la primera nos pregunta que quién pagará la construcción del túnel sí de Pedro Martínez Bravo los usuarios del túnel sin ningún genero de dudas pero hay muchos beneficios asociados el túnel o el puente Marroco siempre ha defendido puente hasta que por distintas razones tuvo que aceptar el túnel que fue la posición en la que se encastilló España por encima de todo porque el enlace fijo es un símbolo y el túnel no se ve y el puente sí se ve probablemente en un futuro en la estrecha de Gibraltar no sé si lo veremos o no lo veremos ahora dice que vamos a vivir por lo menos 120 años y nuestros nietos 200 pues entonces quizá pero haya puente y túnel las dos cosas con toda probabilidad pero el coste del enlace fijo estos macro proyectos no se sabe lo que cuestan ni cuando están construidos pero estimaciones hechas en su momento las oficinas de SNED estaban al lado de las de Arabia Saudí y el rey Faisal de Arabia Saudí ofreció a su majestad el rey Hassan II el valor de la producción de petróleo durante la mañana del primer sábado de Ramadán durante el periodo de obras y con eso se pagaba perfectamente tanto el puente del túnel que tenía un presupuesto parecido en términos de consumo de Coca-Cola son 20 días de consumo de Coca-Cola en el mundo más o menos lo que aquello vale ya digo como cifras y en la solución con fibra con una pila central incluso hubo una oferta en su día de un alguien que proponía crear un país independiente un paraíso fiscal en una gran pila sobre esa montaña en la estrecha de Gibraltar entonces el poder emitir monedas sellos y tener cuentas bancarias con paraíso fiscal también financiaba la obra lo que valen las cosas hay que distinguir lo que son cosas económicas y financieras pero el propio uso de la obra lo pagaría y los fringe benefits que eran muy fuertes no sé si seguramente querrás decir algo más concreto Sí, sí Sí, bueno sobre el coste del enlazo de fijo bueno lo primero hay que saber cuánto cuesta claro porque hasta el momento lo único que se han hecho ha sido pues algún estudio algún montaje financiero pero en un momento en que ese problema de las que hablábamos antes de esos materiales que se habían del cuaternario que se habían depositado las brechas y cuya tunelabilidad estaba en duda pues bueno no se conocía demasiado entonces en un momento se hizo una estimación de un coste que para mí es absolutamente bajo hablaban de por decir que quiero decir que en ningún momento se piense que este es el coste pero se hablaba de 8.000 millones 8.000 millones de euros en el año 2007 que ahora sería un poco más parece absolutamente absurdo si por ejemplo vemos el proyecto de Lyon-Turín pues bueno este empezó con 12.000 millones y ya va por 26.000 es decir estas cosas cuando empiezan se tiene una presupuestación y luego después obviamente se eleva bastante lo que sí lo que sí hicimos hace unos años fue un estudio sobre los efectos que la construcción de un enlace fijo podría tener sobre sobre la economía de los países del norte de África y de Europa y entonces ahí se veía que algunos de ellos salían bastante bastante favorecidos ¿qué quiere decir eso? pues que esto no es un proyecto de dos países España Marruecos esto es un proyecto de regiones de continentes y bueno pues que en su momento cuando ya se conozcan más detalles sobre el proyecto cuando se conozca que su viabilidad que yo creo en ella por más que falte por obtener mucha información geotécnica su viabilidad y su sentido económico se compruebe pues tendrán que participar pues países bueno tendrá que participar Europa tendrá que participar África tendrá que participar el privado tendrá que participar todo el mundo porque es un proyecto que afecta a muchísimas a un área enorme entonces bueno pues ese esa es mi criterio que ahora mismo es imposible hacer un montaje económico por desconocer totalmente el efecto económico de la obra y que en cualquier caso puesto que de hacerse sus beneficiarios van a ser una región muy amplia deberían de participar todos y todos los sectores si me gustaría decirle no sé quién ha hecho la pregunta pues les voy a contestar lo vamos a pagar nosotros y le voy a explicar por qué desde la crisis del año 2008 al 2019 ya van 11 años el sector el sector del transporte por carretera ha pagado a las arcas del estado 11.000 millones anuales de impuestos especiales de hidrocarburos son 110.000 millones si lo juntamos con el vehículo privado estamos hablando de cerca de 350.000 millones o sea que dinero para pagar la fiesta ahí lo que hace falta como ha dicho bien antes el señor Mascarel que para ser el último y no tener nada que decir ha dicho lo que él quería bastante inteligentemente y bien dicho además me ha gustado mucho pero lo que hace falta es empezar a pensar que las inversiones tienen que tener un coste y un beneficio en España yo tuve la suerte cuando estudié la carrera estudié con un ingeniero de caminos que estaba construyendo el AVE y que me decía que por qué le comprábamos los trenes a Alston y a Bombardier si lo fabricamos en Talgo que a lo mejor no alcanzaba 350 kilómetros por hora pero iba a 280 y la velocidad media casi era la misma entonces la fiesta al final la pagamos los usuarios evidentemente pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que al final tenemos que empezar a pedirle a nuestros políticos que el dinero se lo gasten oiga nosotros que vamos por la carretera no sé si ustedes yo que voy por la carretera que hago muchísimos kilómetros al mes y al año les puedo numerar ahora mismo 4 o 5 patatales que tenemos en España donde pasan todos los días miles de camiones patatales entonces las fiestas las podemos pagar lo que no podemos pagar son proyectos majestuosos como el corredor mediterráneo ustedes saben cuánto cuesta llevar el corredor mediterráneo a los puertos una conexión ferroviaria eso es inviable simplemente ya estamos con un proyecto que es el corredor mediterráneo queriendo llevar el puerto a donde interesa trazar la vía pero si es que estamos hablando el túnel de San Gotardo ha costado 24.000 millones de euros y no se vuelven las cifras de personas ni de vehículos que hemos dicho hoy encima de la mesa lo que estamos hablando es súper interesante y lo que estamos hablando es precisamente de unir continentes y unir civilizaciones y les quiero decir una cosa si en los próximos años no traemos a la gente de África a conducir nuestros camiones escucha nosotros no tenemos gente para que se monten los camiones y algún empresario nuestro amigo nuestro dice cuando ve una patera a los pobretitos dice esos traen menos a mí que les doy trabajo ya a todos porque aquí en España no queremos trabajar entonces dinero hay lo que hace falta es utilizarlo con cabeza A mí me gustaría añadir sobre eso un tema y es que en la concepción marroquí por lo menos en el presupuesto ellos siempre hacían referencia en el proyecto del Canal de la Mancha la mejora de la línea ferroviaria Folkestone-Londres estaba incluida entre otras muchas acciones en el presupuesto global de lo que fue el Channel la obra del enlace fijo Europa-África a través del Estrecho de Gibraltar necesariamente incluye las inversiones en todo el eje de transporte que hay que desarrollar por la orilla sur del Mar Mediterráneo que incluye Argelia Túnez Libia y Egipto e incluye también el desarrollo del eje de transporte por la costa africana de Mauritania hasta por debajo de Guinea y esa parte de presupuesto hay que incorporarla porque si no se hacen esas conexiones el puente o el túnel carecen de sentido pues yo quería terminar esto o sea quería dar una pregunta vale vale gracias Pascual el que cierra es Pascual obviamente pero como estaba ahí sentado y estaba oyendo quería solo mencionar un par de cosas porque he oído hablar de una cosa que a mí me tiene no obsesionado pero sí muy curioso en los últimos tiempos he oído hablar aquí de la ruta de la seda inversa y de que en este tema del enlace y tal hay que hablar de dos continentes y casi siempre se nos olvida sobre todo ahora que el quien de verdad se está metiendo en África y China eso es una cosa y dos que no tiene nada que ver con esa es cuando estamos hablando de grandes transportes marítimos de contenedores yo todavía no hay algún algún barco que se ha estrellado con contenedores y hay historias más preciosas donde la gente después de que un barco encallara en las costas de Francia cerca al canal de la mancha se diera cuenta con los contenedores que se quedaban por la playa de que casi todo lo que usaba todos los días venía por el mar en contenedores desde lavabos hasta lavadoras hasta ropa hasta lo que fuera pero cuando un barco cuando se habla como hace dos años y no me voy a alargar no me voy a alargar tanto como el tren que haría falta para los contenedores que puede llevar un portacontenedores de 20.000 teus cuando hace dos años se puso de moda y se habló y vino un tren desde cerca de la costa no me acuerdo el nombre de la ciudad que es la ciudad que hace casi todo lo que se exporta juguetes exactamente hasta aquí que iba a traer juguetes y que vino nadie cayó en la cuenta de algo que se ha mencionado pero muy por encima aquí que es el tema del medio ambiente vino el tren y además había ideas tan maravillosas como que estaba muy bien devolver el tren con jamones y vino español y aceite que cao pasando por el desierto de Gobi y siendo después de Reyes a 20 o 30 grados bajo cero pues no sé el mochillo jamonero que haría falta para cortar las lascas y cómo iba a llegar el vino si es que llegaba claro pero resulta que las emisiones de CO2 por unidad de peso de lo transportado eran en el caso del tren siendo además un tren que por lo que se vio tuvo que cambiar porque no había gálibo variable en varios de los trayectos y había zonas en las que no se sabía qué tipo de tracción tenía que seguramente era gasóvil obviamente pues el gasto o la emisión de CO2 por kilo transportado era del orden de casi cuatro o cinco veces más que la emisión del transporte en barco contando todos los días es decir todos los días que tardaba el tren y todos los días que eran unos cuantos más que tardaba el barco viniendo del mismo sitio hasta el puerto de Valencia pasando por el canal de Suez y nada más yo no digo más que eso gracias bueno tenemos dos peticiones más una que no no pregunta nada pero que por lo visto quieren preguntarle algo a Josep Mascarell porque decía autor es a Balearia el que le quieren preguntar quién es el quien es el que presenta Balearia si si bueno buenas tardes mi nombre es Rafael Ruiz Sanchidrián y he trabajado casi 40 años en Renze en el ferrocarril aunque soy ingeniero de telecomunicación recibo las comunicaciones del instituto y vengo de vez en cuando por aquí bueno por favor lo que pido es que sea una pregunta lo primero que pido al moderador es que si me enrollo mucho me corte con toda confianza de veras al representante de Balearia le digo tienes toda la razón yo he venido aquí a la conferencia de hoy por unas razones nostálgicas porque en el año 1972 participé dentro de Renze en la renovación de todos los acuerdos que había para el transporte de trabajadores emigrantes españoles marroquíes y portugueses al extranjero y entonces fuimos desde dentro de Renze los que presentamos a Transmediterránea a la conferencia internacional que presidían los franceses en Europa los franceses siempre han procurado lo digo porque también lo he oído aquí poner trabas no sé cómo se las han arreglado pero han puesto trabas muchas veces ya nos pasó con el talgo para que pudiera circular de Madrid a París y hubo que hacer miles de pruebas en España y en Francia luego después y nos exigieron unos condicionantes técnicos grandes y muy fuertes respecto a lo que ha dicho el representante de Balearia ya en aquel año se hablaba de que era necesario desarrollar África luego por diversas razones yo ya pasé a trabajar en temas de mercancías y por eso también conozco algo de lo que es el transporte de mercancías al representante de Astic le digo tienes toda la razón el corredor mediterráneo tal como está planteado funcionará no lo sé pero no funcionará bien y el problema lo teníamos en el enlace de Algeciras hacia el interior de la península ahí hay una serie de situaciones por supuesto que ya se hablaba del enlace túnel o puente que están sin definir me ha admirado la ponencia respecto al estrecho de Gibraltar jamás pensé yo que podía ver esas corrientes de abajo y entonces enhorabuena también a las personas que han hecho esos estudios no sé cómo será el futuro pero desde luego a corto plazo no habrá posibilidades me parece y lo digo con la veteranía ya de una persona que me gustan estas cosas pero que bueno que por diversas circunstancias pues ya las tengo medio olvidadas cuando para el representante de Tera Mediterránea en aquellos años año 1972 o hasta el 77 que yo llevé ese tráfico pues las las cifras recuerdo que eran del orden de 300.000 350.000 personas hoy día ya son muchísimas más y nos planteaban verdaderos problemas porque teníamos que hacer una gran acumulación de vehículos y de tracción para poder llevarlos desde las fronteras de Irún y Porvó hasta Algeciras o hasta otros destinos donde fueran y ya no me extiendo más porque puedo aburrir mucho y como lo reconozco pues última pregunta para el señor Basante que dice si las fronteras están semicerradas en Marruecos ¿para qué queremos el túnel? No he dicho que las fronteras están semicerradas lo que he dicho que la frontera de Melilla evidentemente bueno yo he leído como ha dicho antes Miguel la frontera de Melilla está está cerrada lo que tenemos en la frontera de Tánger y la frontera de Algeciras pues es lo que les he explicado al final estamos hablando de un país no comunitario está exportando mercancías a Europa y esas mercancías hay que hacer una serie de controles fitosanitarios que garanticen que están aptas para el consumo humano entonces ¿qué sucede? que cuando pasamos a Algeciras nosotros nuestras asociaciones todo lo ha vivido en primera persona porque además hemos tenido que ir a defender a nuestros asociados pues acogido y en el puerto de Algeciras pues cada vez hay menos personal destinado a estas tareas de control entonces cerradas no pero con muchos problemas sí acaba de decir este señor que Francia toda la vida nos ha puesto problemas pues seguimos seguimos teniéndolos y el ejemplo que les he puesto es un ejemplo de todos los días a mí me gustaría aunque sea la respuesta hacer una pregunta al representante de Balearia que ha sido objeto de la primera página del periódico Sur recientemente una empresa en la que participaba Balearia tenía funcionando una línea marítima de nueva creación Málaga-Tánger y según la portada del diario Sur ha dejado de funcionar porque aduanas no podía trabajar los sábados y domingos ¿eso es así? perdón lo he oído bien a ver dice que había una línea desde Málaga que ha cerrado porque en el diario no había trabajadores para el salón ah por eso sí pero sí a mí me gustaría matizar un poco eso cuando decía es cierto eso cuando yo he intentado en lo poco tiempo que había y por no molestar mucho aunque a mí me parece muy interesante este coloquio y creo que se debería hacer más justamente para que al final llegáramos a tener un concepto más o menos consensuado entendible y tal el tema de los puertos el que queramos el que el enlace fijo funcione algún día se pueda construir y tal significa que los diferentes actores de ese transporte son cada vez más eficientes entre otros los puertos no solamente hay que llegar al puerto un ferro funciona bien porque llega la carga rodada entra por un sitio sale por el otro pero te tira 60 minutos 70 minutos para ver de embarcar y si cuando tienes que pasar por una frontera no son 60 o 70 son 260 o 270 eso es así entonces estamos intentando construir un enlace fijo cuando sería mucho más fácil mejorar la eficiencia la conectividad en los mismos puertos sería mucho más fácil o sea por qué no podemos pasar de los 160 minutos a 30 minutos para embarcar por qué la digitalización no aplicamos para poder entrar directamente en el barco y salir por un sitio y salir por el otro por qué no dedicamos a eso y ganaremos mucho tiempo pues si eso lo aplicamos al ferrocarril al transporte marítimo o al transporte en carretera según que mejorando esa eficiencia estaremos consiguiendo votos para poder hacer o conectar África con Europa damos por fin el refloj que yo quería felicitar a los ponentes porque el hecho de que no haya sido muy largo el coloque quiere decir que se han explicado estupendamente y que han lanzado su mensaje y que ha llegado al público perfectamente muchas gracias a todos un momento yo solo quería anunciar dos cosas una que tiene que ver con mucho con lo hablado y es que el día 29 de abril tendremos aquí una jornada sobre el tema de la tecnología blockchain en el sector marítimo y dos que tenemos un vino ahí donde podemos seguir discutiendo gracias